Llegó el momento de un nuevo episodio Rolera del Cerebro de la Bestia Esto es la gran bestia rol, me vuelvo loco Quiero arrancar a jugar, no quiero hacer más preámbulos Si, arranquemos a jugarlo en ese momento Hubo aplausos, efectos sonidos, pero no los va a ver Porque Sergio no los puso Es así Es así, pero así funciona Nuestro querido Lanchita Ya veremos si en algún momento le toca tener algún rol En esta gran bestia rol Se vuelve loco cuando quiera Si, eso va a ser más difícil que los pokémons existan De verdad, que se sume Gio Pero le podemos encontrar como de alguna manera Tiene que tener un Gio Dudes Totalmente Si no le puse ya Gonzaga a uno de mis pokémons No, pero esperá agarrar un Gio Dudes Claro O un Snorlax Muy bueno Estas son las emociones que se viven en cada episodio De la gran bestia rol, por suerte no estoy solo Estoy con un gran equipo de entrenadores pokémons Comenzando como siempre con el señor Juan Nardone Hola, ¿cómo están? Soy un entrenador pokémons en la ficción Ajá ¿No? En la ficción, que quede bien claro Que esto es una ficción Ya me estaban acusando de que mi personaje era misógino y esas cosas Entiendan algo Esto Esto es una historia Una narrativa Te estás amparando en las licencias poéticas Totalmente Pero escuchame una cosa Los personajes crecen Tienen sus propios arcos Claro Hay un arco de redención Va a haber un arco de redención Que va a enseñarnos a todos una lección Implicable No sé la cantidad de demas que me dijeron Che Juan, tu personaje se está zafando un poquito Yo dije Tranquilo, tranquilo Que está todo planificado Está todo planificado Estás cayendo en una trampa Le dijiste Sí, claramente Pero bueno Dejate caer Tenía que decírselos Porque ya Le tengo miedo a las amenazas Tranquila Ya bajaba el rating del programa Sí, bajaba el rating Tengo miedo a las amenazas No te preocupes Juan, también está con nosotros el señor Ulises Rivas ¿Qué haces, Juli? ¿Qué tal, chicos? Qué ganas tenía de volver a hacer este episodio Sobre todo porque no hay que leer noticias antes Y porque Porque tengo ganas de seguir esta aventura Está buenísimo Tengo muchas ganas Estoy seguro que mucha gente estuvo esperando mucho este capítulo Yo creo que sí Y algunos que por ahí no Pero la van a pasar bien igual Sí Un par de comentarios Dejate que le dijeron Esto no es para mí Y dijimos Está bien Está perfecto que no sea para vos Y a mí me gusta cuando Es para toda la gente que es A mí me gusta cuando En mis podcasts juegan rol Es lo que yo escucho Pero no me gusta cuando En los podcasts que yo escucho Hacen boludeces y sacan un capítulo raro Entonces entiendo a él los dos Ah ¿Entendés? Este capítulo va a ser solo una entrevista larga No me gusta cuando hacen eso A mí Claro Como oyente Pero jugar rol está bien Está buenísimo Me pasa Me pasa Habla de eso en tu Lucas Listo Ahí está Ya leíste el tema Estamos también Como no podríamos estar de otra manera Con alguien Que nos guía En nuestros pasos Con alguien Que le da Literalmente sentido A nuestra historia Con alguien Que es el único Maestro El único Profesor Pokémon De esta mesa Está con todos ustedes Y nosotros Muy contentos De que estén con nosotros Señor Afro Afro ¿Cómo estás? Muy bien La verdad que muy contento De volver a estar acá Yo también tenía muchas ganas De continuar la aventura Y Porque pasó mucho tiempo Sí Pasó un montón de tiempo Pasó mucho tiempo Yo tengo miedo Afro ¿Por qué? Porque Porque se aburrió Y va a revolucionar Va a cambiar todo Sí De hecho Ya se cambió todo Hay cambios Hay cambios Hay una Un parchment note Que los oyentes Tengan que saber De que arrancamos Este episodio No Pero Hoy hay Cambios No sé cómo Explicarlos Hay cambios En el proceso Creativo Detrás de lo que dice Ok Para no llegar A los patch notes O sea Básicamente Es eso Igual está bueno Que de vez en cuando Tiremos como un update Viste como Claro Se actualizaron los drivers En la partida No hay nadie En el que más Que los patch notes Nada Leería eso Todo el día Son muy pocas Las personas Que leen los patch notes Me encanta O sea Los de Splatoon Que son gigantes Los de Splatoon También Hay patch notes Además que son dedicados Que dicen Para el que está leyendo esto Crioli No pasa a ser un newsletter En ese momento Más o menos Que cumpla una función De patch notes Sí Porque está Mandado a la gente Sí Es un newsletter Y me encanta Ok Fantástico Somos gente así Somos gente distinta Somos gente linda Somos gente que tiene ganas De rolearla Así que si no tienen idea Que es este experimento Los invitamos a poner pausa Y a retroceder al primer episodio De La Gran Bestia Roll Hoy vamos a seguir Con nuestra aventura Me imagino que el inicio de la misma Nos va a poner en situación Tiene el preámbulo Sí, sí, no Se lo contamos a la gente De hecho Esta cosa funciona al revés Yo les voy a preguntar a ustedes ¿Qué recuerdan? Ok Ok Bueno Ustedes tienen que contar Oficialmente arrancamos No, pará, pará Primero antes que nada No, no arrancamos Quiero agradecer Porque probablemente Cuando este episodio Este en Interwebs Dando vueltas Vamos a tener que agradecer A dos personas Ajá Primero, principal A la persona que está decorando Este episodio Si está viendo en YouTube Al señor Carlitos Román Que es una hermosa Ilustración De nuestros personajes Ahí Todo en su Más Grandilocuente Gloria Pokémonera Ajá No existe esa frase La acabo de inventar Se ha entendido Pero bueno Se ha entendido Y al señor Lucas Segovia Que nos está haciendo Las cortinas musicales Que van a estar escuchando Durante toda la partida Que hizo unos chiptunes Fusión Locos Espectaculares Que van a disfrutar En este momento Arrancá Largalo Rippy Lo largamos Lo largamos Lo largó Acá El profesor Afro Pero yo necesito Que vos Que vos me hagas Como Así como me decís Un episodio Del cerebro De la bestia Arranco Un nuevo episodio De la bestia Rol Cortamos Y ahí arranca Estaba buscando Si eso es todo Lo que estabas buscando Entonces prepárense Dame formato A esta situación Ok Prepárense Pónganse cómodos Pónganse en situación Es un programa Para escuchar en pijama Es un programa Para escuchar Al calor Del hogar Es un programa Muy especial Es una nueva aventura Una nueva idicea Una nueva epopeya De la gran bestia Rol De la gran bestia Bueno Como les dije Muchachos Si Acá vamos a hacer Las cosas al revés Porque No voy a ser yo El único que labure Así que me van a tener Que contar Ustedes Que es lo que recuerdan De la partida anterior Porque también Les cuento también En general En los juegos de rol Esto está bueno Preguntarle a los jugadores En la escena de partida Que recuerdan Así yo también sé Que es lo que a ustedes Más les impactó De la partida anterior Ok Me gusta Sirve para esas cosas Exactamente Ok Yo creo que tengo Hice la tarea Chicos Pero no porque hice la tarea En el momento Antes de venir acá Sino que ya lo tenía hecho Tomando notas En el momento Eso sucedían las situaciones En este momento Nos estamos en Mineralia Si Es una ciudad Con una especie De emprendimiento Inmobiliario Si De un chabón Llamado Señor Espósito Que era un tipo Que venía de capitales Extranjeros Y se había puesto En este lugar Había puesto A planificar Una urbanización Media loca En medio de ese lugar Hubo un ataque Loco de Pichis Si Nos tuvimos que refugiar En la casa De Clara Y su madre Ajá ¿No? A Clara Se la llevaron Los Pichis Y nosotros En ese momento Mientras los Pichis Estos crearon Una especie De ataque A los Hitchcock Sí ¿No? Donde un montón De Pichis Se llevaban A la nena Nosotros decidimos Ir a ver un doctor Que era el doctor Del pueblo Ahí me acuerdo Que quedamos Bien Bien Sí Capturamos Pichis Capturamos un Pichis Tenemos Pichis Tenemos Pokémon Yo tengo las mismas notas Más resumidas Pero tengo dibujada Una casita Y una tormenta Al lado ¿Llovía? No No lluvía No sé qué significa La verdad No sé que subir A una montaña Que teníamos al lado Una mina Yo tenía entendido Que estamos yendo A hablar del doctor Del pueblo Que va a tener Más información Pero teníamos Un rastro Que seguía De Pichis Que estaban yendo Hacía una mina O algo así A un monte Un monte Los Pichis Se iban para el monte Y dijimos Bueno Probablemente vayamos Para allá Y después No sabrá el doctor Perfecto Bueno Están muy bien Están muy bien Recuerdan bien Están buenas las cosas Que recuerdan Así que Bueno Vamos a Arrancar entonces Esta aventura Ustedes Están más o menos Como para que se ubiquen En el horario Esto es después Del mediodía Pónganse Que es Tipo una Dos de la tarde Más o menos Sigue siendo Un día primaveral Está muy lindo El clima No No hay tormenta Así que no sé De dónde saldrá Esa notación de tormenta Y ustedes Acaban de salir De la casa De Clara Habiéndole prometido A su madre Que iban a recuperar A A la niña La mamá se quedó Durmiendo Por el estrés Emocional Que le provocó Esta situación Y se quedó descansando Ustedes salieron ahí Cierran la puerta Se van Están parados En el medio De la calle De Mineralia Ven que La gente Empieza a salir De a poco De sus casas Porque recuerden Que todos Habían encerrados Les había sorprendido Que estaba todo Vacío Y ahora empieza A salir gente Empieza a salir gente Que medio empieza A limpiar Las cosas Que están destrozadas Empiezan como A ordenar Sale un tipo Y se pone a llorar Al lado de su auto Que está todo picoteado Hecho bolsa Se quiere morir Lo que va a tener que pagar De seguro Y bueno Empiezan a ver Como toda esta situación ¿Qué hacen? Bueno A ver chicos Tenemos una data Tenemos una idea Tenemos que ir a buscar A este doctor Sí No sé ¿Qué esperamos? ¿Cómo con este tipo? Estamos caminando La idea de ir a hablar Con el doctor Era preguntarle Si tenía Algún tipo de indicio De que es este ataque De pichis La mamá de Clara Dijo que él podía Sabrarlo Él podía llegar A sabrarlo Sí Pero primero Tenemos que ubicar La casa del doctor Ok No tenemos ni idea Donde está la casa del doctor Cruz roja delante Miramos alrededor Es una aventura De Pokémon Sí Ponele Debe estar en el Pokémon Puedes decir que está En el Pokémon Center Soy muy meta No claro Busquemos un hospital Porque es un pueblito chiquito Me imagino que el tipo Se debe publicitar Como el médico Busquemos un Pokémon Center Pero hay un montón de gente En la calle Preguntemos Ok Bueno A ver Tratemos de buscar A la persona que esté Como Menos indignada Por toda esta situación Ok Cosa de que pueda darnos Una respuesta clara Medio difícil Medio difícil Pero no importa Busquemos Porque yo No le voy a preguntar No molestaría al del auto Al del auto No le preguntaría nada Iría a buscar a la persona Que de última Está como Mirando el piso Diciendo Bueno Otra vez Estás pichi de mierda Pero Busquemos una persona Con quien acercarnos Hablar Y preguntarle Che ¿Qué onda? Ok Yo le pregunto Bueno ¿No le preguntás? ¿No querés preguntarle? Yo toco timbre Pero no ¿Por qué le tengo que preguntar? Yo no le quiero preguntar Bueno Te acercas Caminan un par de metros Y ves que una señora Más o menos Unos 60 años Con canas Un vestido Muy vestido De abuela Que estaba riendo Ahí tipo Corriendo Toda la mugre Que le dejaron Los pichis En la entrada De su casa Abuela Buenos días Abuela Si se pueden decir Bueno Este desastre La verdad Que lo hemos vivido En carne propia Yo no le voy a decir Que La pasó mal Usted señora Muchísimo Terrible Terrible Viste Pero Esos son Los pichis Los pichis No se puede creer Muy jodidos Los pichis Señora Le te quiero hacer una pregunta Yo sé que está muy ocupada En este momento La verdad Tratando de conciliar Este momento terrible Que ha sufrido Señora Estamos buscando El doctor del pueblo Usted sabe Donde está ese doctor del pueblo Cual es su hogar Donde está su centro Pokémon Ah Te lastimaron Querido Estás herido Necesito como información Me dijeron Que el Pokémon Center Alberga Un doctor Que tiene Información Sobre este ataque Repetido De pichis Dijo Verga No Acá Mirá No No hay un Centro Pokémon En este Es un pueblo chiquito Pero mirá Si querés Podés hablar Con el doctor Katsuragi El doctor Katsuragi Si Atiende Acá Mirá Te vas para allá Dos cuadras Doblas para la izquierda Y ahí vas a ver Que hay una casita Amarilla Y tiene un cartelito Que dice Doctor Katsuragi En que se especializa El doctor Katsuragi Es un veterinario Es un veterinario Pokémon Si Que culioso Que culioso Muchas gracias señora Por la información Ha sido Extrañamente valiosa Esta señora Tenía mucha información Chicos Estoy sospechando Porque es como que Lleva hacia adelante La historia Esta señora Sumamente específica La información De la señora Tenía demasiada información La señora Pero bueno Pero bueno Nosotros muy bien Nosotros muy bien Vayamos hacia Un poco Mira nosotras Las direcciones Es dos cuadras para allá Dos cuadras para allá Doblamos a la izquierda El doctor Katsuragi Un poco Un poco de contexto Para que se den una idea Miragalia es un pueblito Muy chico Son más o menos Ocho cuadras Por ocho cuadras Ok Estamos hablando De que no hay mucha gente Viviendo acá Entonces se conocen No es raro Que se conozca Al margen de eso Alguien notó Las direcciones Porque yo no estaba Prestando Dos cuadras para allá A la izquierda ¿Iquierda o derecha? Izquierda Si no nos dividimos Son ocho cuadras Por ocho cuadras De última pegamos Un gritito Cada uno Vamos a dos cuadras Hagamos las dos cuadras Le preguntamos a alguien más Hacemos las dos cuadras Hacemos las dos cuadras Hacemos las dos cuadras Hacemos las dos cuadras Y a mi me parece Que Tiene que ser esa casa Tiene que ser esa casa Toquemos la puerta Tiene timbre No hace falta Que toquen la puerta Porque cuando Llegan Al lugar Que les había indicado La señora Ven que hay Hay un viejo Un viejo Canoso Medio pelado Se está quedando pelado Que tiene Una bata De doctor Y que está Limpiando los vidrios Que están todos manchados Con caga de pichi Y él está Ahí limpiando Los vidrios De su casa Este tipo Para ustedes El doctor Tiene pinta de doctor Tiene bata Tiene bata Se olvida que es el doctor ¿Cuánta gente puede tener bata? ¿Los científicos son doctores también? De alguna manera Sí Bueno Pero este es un veterinario ¿Los veterinarios son doctores? Sí Claro Si vos fueras un animal Dirías que sí Claro Es verdad Si fuese Pensé esto un poco Inigualable tu lógica Inigualable Es así Inigualable Vayamos a hablar con él Ok Preguntale Le pregunto Doctor Gatorade Katsuragi Katsuragi Doctor Katsuragi ¿Katsuragi? ¿Eh? Doctor ¿Usted es el doctor Gatorade? Katsuragi 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 Doctor Katsuragi ¿Con K o con C? Con K Con K Katsuragi ¿En qué nos puedo ayudar? Escúcheme doctor Katsuragi A mí me dijeron Que usted maneja cierta información Información que puede ser muy relevante Para lo que estamos haciendo nosotros Una misión de rescate Doctor Katsuragi ¿A qué se refiere? Usted Por lo que vemos también Usted ha vivido En carne propia Este ataque Indecente De Pichis Nos vemos ahí limpiando caca Atroche Y moche Un diccionario Sí, sí, no Es terrible Mirá Esto Hace un par de días Que comenzó Que vienen los Pichis Varias veces por día Y hacen todo esto Y no Pero bueno No sé Yo la verdad Te digo en todos mis años de experiencia Nunca había algo así No doctor Que usted no me puede decir eso No, nunca había algo así Usted era mi esperanza Era mi fuente confiable De información Doctor Mirá Ha pasado algo terrible Doctor No, mirá Te cuento Juan Basta Tranquilo Les cuento muchachos Realmente los Pichis Son criaturas muy Muy pacíficas Ajá Que no atacan No atacan Salvo que se sientan amenazados Es muy raro Que estos ataques Que están sucediendo acá Que vengan Que hagan todo esto La verdad es que no Muy extraño Yo estoy tratando de investigar Y la verdad que no No he podido Encontrarle Una explicación Queremos ayudarlo En todo lo que podamos Porque Sí Tenemos Pichis Capturamos Pichis De esta bandada Nosotros ¿Qué pasa? Y ¿Qué? Disculpe señor Yo llamo para que hablen conmigo Un ratito al costado Disculpe Doctor Gatorade Chicos Disculpen Yo creo que nos miente Yo creo que nos está ocultando información Doctor Gatorade ¿Por qué? Lo mismo de la vieja No, yo dije Dije que la vieja tenía mucha información Es verdad Él tiene demasiada poca información De demasiada poca ¿Y qué propones de hacer? Hay algo que me suena muy raro Muy raro Que nos Lo tenemos que seguir hasta el laboratorio Casa Barra Casa Pero que nos invita a entrar Y ahí investigamos Hay alguna manera Que podamos como meternos En la computadora Uli esto sos vos Vamos La computadora Pero tenemos que entrar en la casa Primero Primero entrar en la casa Tengo una idea Pero no te va a gustar No Entonces no la voy a hacer Es así de fácil Disculpe Doctor Canchuray Sí, soy joven ¿Me permite Entrar al baño? Un segundo Por favor ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pasá al fondo A la derecha Los chicos también Tienen que venir al baño Muchos estamos caminando Desde otro coso Pasamos un segundo Yo me quedo fuera Yo estoy bien Yo me la banco Porque no hablás con el doctor Mientras tú y yo vamos al baño Escúchame doctor Gatorado ¿Tiene algo que ver usted Algo con la bebida? No, no Muchacho La verdad que se escribe diferente ¿Estás seguro? Muy seguro Gatora No, no Gatsuragi 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 Con K Con K Con K Sí, sí, sí Entramos a la casa Entran Adentro Es como un consultorio Sí Entrás Hay un mostrador Sí Y en el mostrador Hay una reseccionista Hay una reseccionista Es una chica joven Sí De unos veintipico de años Sí Que los mira Le dice Hola, bienvenidos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué puedo ayudarlos? No, mirá Venimos de otro pueblo Nosotros estamos en nuestro viaje Para convertirlos en entrenadores Pokémon Y cuando llegamos acá Vivenciamos la situación esta De los Pitch Y completamente locos Terrible 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 Y nada Y nos pusimos a hablar con el doctor En la puerta de casualidad Y nos teníamos que pasar Al baño nosotros Y bueno Nos invitó a pasar Pero ahora que dijiste Terrible de los Pitch ¿Y vos sabes algo? De casualidad ¿Qué le pasa a estos pájaros? ¿Por qué vienen acá? No, mirá La verdad que ni idea Yo estoy acá De hecho No me deja salir el doctor Me dice Cuando pasa esto Me dice No, quédate acá adentro Ahora él está limpiando afuera Yo le dije No, lo puedo hacer yo Si no No, dejá que yo lo hago Qué raro No, el doctor es así Es una persona muy responsable Que le gusta a él tomar Tomar las riendas De las cosas Así que Pero no Bueno ¿En qué los puedo ayudar chicos? No, bueno Vamos a hacer esto Vamos a pasar al baño Si me das un segundo Le digo a mi amigo Que pase primero Mirá Si, el baño está ahí Al fondo A la derecha Al fondo A la derecha Mirá Pero es de a uno nomás Pueden pasar Es un baño chiquito No, no, no Está bien Más el primero ¿Por qué no te fijás Si te pones En el consultorio? Permiso Paso por acá Sí Va a ir el primero Y ¿Hace mucho que vivís acá En Minelarín? No, no Hace dos años que vivo acá Mi mamá se mudó Con mi familia Ajá Y nada Estamos viviendo acá Ahora es chiquito Tranquilo Qué sé yo Es lo que hay Yo la verdad que Nada Me estaba estudiando Me fui a la facultad Dejé el Mr. Studio Y vine acá Y no sé Qué sé yo ¿Y qué estudiabas? Nada Estudiaba Historia Pero viste Qué sé yo No Me aburrió Y no No era lo mío Hay chumajones Sí, sí, sí Camino por el pasillo Sí Sí, vos vas por el pasillo ¿Qué hay? No es un pasillo muy largo No estás en un hospital Está bien Es un pasillo Que tendrá unos 10 metros Fue de largo En donde hay Del lado izquierdo O sea, contra el lado derecho Está la pared Toda pared No puedes ir No hay otra puerta Para hablar Y del lado izquierdo Vos ves que hay tú Una cortina Larga Así O sea, que ahí Dentro de eso Donde atiende A los pokémones Y al fondo Al final Al final del pasillo A la derecha Está la otra puerta Que da al bañito Sí, da al bañito Sí Corro la cortina un poco Miro atrás Que no me ve nadie Y corro la cortina un poco Para ver adentro Bueno Corres Corres la cortina Y ves que hay Una especie de Como camilla Sería Si fue una veterinaria Una vez Donde ponen a los animales Es como una mesita De metal Pero esta es mucho más grande Porque El doctor no suele atender perros Sino a pokémones Que son más grandes Tiene atrás todos unos estantes Con un montón de medicamentos Y un montón de cosas De medicinas Que no entendés Lo que son Y Tiene unas máquinas Que tampoco Más o menos conocés Hay que estar al lado De la camilla Y hay una notebook En En una mesita Miro Para atrás Que no me vean Miro para atrás A ver si me están viendo No, no La chica está concentrada Hablando con Rippy Entro Entro a la camilla Me acerco a la notebook Sí ¿Está abierta? La notebook está abierta Ves que tiene Tiene un fondo Un fondo de pantalla Que es de los Red Hot Chili Voltors Se ve que Al doctor le gusta La banda Y Nada Tiene Ves que El escritorio El escritorio de la computadora Es el típico Escritorio de la computadora De una persona grande Tipo Está lleno de iconos Está bien Está lleno de iconos Hay muchos iconos Y hay carpetas Que se llaman iconos Iconos 1 Iconos 2 Miro a ver si Me llama la atención No sé si tengo que hacer Una tirada loca Sí Hace una tirada ¿De qué? La atención De... Aptitud Era tu tirada Para hackearlo Decía tu Tu boom ¿No? Era... Sí Sí 6, 2, 6 12, 14 14 Bueno Empezás a navegar así En las carpetas Y en los iconos Y ves que Encontrás de repente Una Una suerte de Archivo de Excel Sí Donde... Donde el doctor va anotando La gente Que... Que atiende Este tipo de cosas Y ahí ves que La última persona Que atendió Hace 3 días Era una persona Que se llamaba Frederick Y que tenía Un macho Que lo había llevado Porque Tenía Heridas Como si le hubieran Dado picotazos Le saco una foto Con el Pokkenab A la lista Está bien Veo eso Sí Salgo Salgo de Salgo de la habitación Y vuelvo No Y discúlpame Otra pregunta Te hago ¿El doctor atiende Solo pokémons O atiende humanos También? No, no Solo atiende El es veterinario Atiende pokémones Ah, claro Veterinario Las personas No ¿No? ¿Qué? ¿Te sentís mal? No, no Pero qué sé yo Es un pueblo tan chiquito No sabía Si podía vivir De atender A los ¿Hacen canje Ustedes? ¿O se pagan con plata? No, no Mirá En este pueblo En realidad Qué sé yo Es todo medio así Viste Es como Todos viven muy tranquilos Acá Entonces el doctor Es como que Es muy barato Todo acá El doctor Tiene la casa Desde él Claro Entonces Después las cosas Qué sé yo Atiende dos o tres Pokémones Cuatro Sobre todo porque La gente Siempre viene con Que por ahí Tiene fiebre el bicho Claro, claro Se siente mal No sé Tenés un Nibby que se comió Un bicho raro Y después se siente mal Y vinieron muchos Pokémon lastimados Así como por Por los piches Y eso Imaginate No imagino Imaginate Sí, sí Pobrecitos Uli Ya estás Fuiste al baño Sí, sí Pasa ahí Al fondo Vamos Ok Yo voy rápido Dale Salgo Para afuera Bueno Cuando salen Lo ven a Juan Que está Hablando con el doctor Que Le estoy Doctor Y si Yo le voy a decir Lo siguiente Doctor Si yo en este momento Me saco una selfie Con usted Usted Lo que va Yo soy Yo soy Un peak influencer No sé ¿Entiende? Entonces No, no entiendo De alguna manera Esto puede atraer Más clientes A su veterinaria No, pero pibe Mirá Yo estoy acá Trabajo con el pueblo No necesito más Pero usted tiene que entender El poder De lo que significa La atracción ¿No? A nuevas audiencias Doctor Es como El futuro ahora Pasa por el Poké Nava Todo pasa por el Poké Nava Este Y Todo pasa por el Poké Nava Justo ¿No? Sí Entonces Si usted quiere Que en algún momento Tener como Bueno Que crezca Su comunidad Que crezca La cantidad de gente Que lo viene a ver Que crezca Usted Como profesional Bueno Tiene que moverse un poco Doctor ¿Entiende? No, no Pero no me interesa Pide Usted tiene Picagram Doctor No, no sé ¿Qué es eso? Juan ¿Qué tal doctor? Un segundo Gracias por Pasar el baño Un segundo Le pido ¿Qué encontraste? ¿Encontraste algo? Sé que Encontré la lista de clientes De pacientes Sí Son bienes Le pagan Averiguaste Cómo le pagan Sí, con plata Con plata Juan me dice Que es re barata La chica Bien Bueno Hay un chabón Que trajo un macho Hace poco He hecho mierda Por picotazos Ok ¿Y tenés el nombre Del flaco? Tengo el nombre Del flaco ¿Y tenés la dirección? No tengo la dirección ¿Y ahora cómo hacemos? Si le preguntamos al tipo No nos va a decir La dirección de los pacientes Pero la secretaria tal vez Sí Puedo llamar Hacerme pasar por Frederick Ah Me encantó Llama Hacerme pasar por Frederick Le digo que me olvidé Mi dirección Sí Porque en esa mes No sé Fue muy malo el plan Hasta el principio ¿Qué hacemos? ¿Se te ocurre algo? Sí Tengo un plan Porque veo que Lo de ir a buscar los datos En la computadora Nos está llevando a un lugar Que no sabemos Si sirve o no sirve No sabemos No sabemos si realmente oculta Lo único que sabemos Es que atendió A un macho Que lo atacaron los piches Estamos seguros Pero tengo una última carta En la manga, chicos A ver Siendo Un místico y psíquico Puedo hacer una tirada Donde puedo Detectar Los motivos De otra persona Me puedo asegurar Si el doctor Tiene alguna agenda oculta O no Chicos Puedo hacerlo Tengo que tirar Poise Tira Tiro poise Tiro poise Tiro dados No traje dados Ahí está Pero yo tengo mi super app Pero la gente quiere El sonido de los dados La gente quiere El sonido de los dados Once Tenés la foto Esa Es el no Bueno Bueno La Te Pones un dedo En la frente Estirás tu mano Hacia el profesor Y empezás Y el doctor Te mira Te mira Y te mira Y te mira Y te dice ¿Qué le pasa? ¿Te sentís bien? Está muy afectado Por lo de los pichis Doctor Nos asustó mucho Silencio Necesito concentrarme Nos asustó mucho Concentrate Juan Concentrate Por este pueblo Porque tengo Un primo Por acá Pero perdimos la dirección En toda la confusión Con los pichis No conoce A un tal Frederic Tiene un macho Vive por acá No me suena No me suena Bueno Estoy detectando algo Chicos Estoy detectando algo ¿Qué tal? Está mintiendo Alejémonos un toque Gracias doctor Gracias Le agradecemos Nos alejamos un poco Pensé mejor La del teléfono Uli ¿Cómo es? Llama Decí eso Frederic Que estás esperando Que te deshue No sé La factura Una medicación Algo Y decís ¿Me confirmás Si tenés bien Mi dirección? ¿Me decís mi dirección? A ver si es esa Porque la última vez No llegó Deberías llamar La persona que tiene Más La actitud Para ese tipo De No es mentira Es una chance Es estadística Yo no estaba diciendo Que llamé Es un muy buen plan Es un muy buen plan Vuelvo a mirar La hoja del celular Con detalle A ver si veo Algún detalle Loco No Vos ves A ver Tira Tira 14 Está bien Notas Que en la información De Frederic Hay menos datos cargados Que los que carga En los otros Por ejemplo No hay ninguna dirección No está registrado Tampoco Exactamente Que le recetó O que le hizo Y tampoco Tiene puesto Un apellido Que esto Te cuenta recién Cuando por ejemplo Los otros Tienen nombre Apellido Y tienen más datos Tipo Chicos La forma De cuánto pagó Exactamente Este Este voz que dice Frederic Machop El motivo Que El horario El día Nada más No hay nada Fijate Fijate como Todos son Gente normal Que vino Que traje Sus Pokémon Es raro De este pie No hay nada Es raro Pero Que difícil De los otros De los Pokémon Dice algo En particular Pero para A ver Hagamos la llamada Hagamos la llamada Dejemos de dar vueltas Este es un muy buen plan Bueno Hace la llamada Hace la llamada Fijamos si tiene un cartel El local Tiene un cartel Y tiene el número Yo llamo 4-4 Tengo ganas de decir Que se llama Paula La chica No le digas el nombre No la conoces Freddy Que tengo que tirar No tengo que tirar nada Suena Está sonando Hola Hola ¿Qué tal? Mi nombre es Frédéric ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Con vos de Frédéric ¿Viste? Yo pensé que no podía Yo me lo que iba más alemán Pero Te estoy llamando Soy Frédéric El del machop ¿Sí? El machop ¿Sí? ¿Qué necesitas? Mirá Me quedaba debiendo Un tema de Unas recetas Del doctor Que me iban a enviar Por correo Y no me llegaron nunca ¿Viste? Que es como La medicación Está con analgésicos El machop Después El ataque de los peches Fue terrible ¿Cómo estás vos Después del ataque de los peches? No Acá estamos nosotros Recuperándonos Estamos todos bien Bueno Te cuento Iban a quedar En traérmelo A mi casa Pero no llegaron nunca Quiero fijarme Porque yo no voy a estar ahora Si me lo van a mandar Que tengan bien Mi dirección ¿Entendés? A ver Dejamos un do Mi dirección Doctor Se escucha que llama Y se escucha como que tapa Y te pone Se escucha Y pide que sonar Cancelosita Me puso en espera Y mirá Si se dieron cuenta No tranquilo Se me todo bien Hola Si No bueno Mirá Disculpa No te podemos ayudar Chao Te corta Chicos me cortaron Tengo Tengo Bueno acá hay algo raro Acá hay algo rarísimo Acá hay algo rarísimo Sirve como confirmación De que hay algo raro Tengo una idea De como buscar un macho Pero Eh Y si no existe Este macho O sea No sé Es lo último Que se me ocurre Digo Es una casa Es un pueblo chico Una casa con un macho Tiene que tener espacio Yo dividí Yo creo que Es el momento Quiero preguntar A una sola persona Si conoce A Frederic Con el macho Y si no encontramos Una persona Vayamos directamente Al monte A buscar a los A buscar los piscis Acá hay algo Que está pasando muy raro Mirá que Es un macho Ah un macho Ok Ah ok Ok No No un macho Es el más chiquito Ok Perdón Perdón Es el chiquito Es el más chiquito Ok Vayamos Vayamos preguntando Y también pensemos en algo ¿No? Para qué ¿Cuál es La principal función? ¿Cuál es el principal atributo De un macho? Depende para qué Son luchadores Pero también que son Constructores Tienen algo que ver Con la edificación Es un pueblo minero Es un pueblo minero Tiene que haber Pokémon laburador ¿Es ilegal que tengan Pokémon trabajando? Es una buena pregunta No 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 De hecho los Pokémon Se usan para Están sindicalizados Los Pokémon No Tenemos que dejar de normalizar Hay agrupaciones de izquierda Que quieren Reclamar por los derechos De los Pokémon Y contra el trabajo No remunerado De los Pokémon Y el abuso De los Pokémon Pero En la actualidad Los Pokémon Se utilizan Para un montón de tareas Voy a googlear un poco más de eso Porque me interesa Está bien Bueno, sí Está bien A ver Son ocho manzanas Se llama Frederick Hagamos Preguntemos Una persona Tiene que conocerlo Si no Este Frederick Este macho O no existen O están ocultando algo O es un pseudónimo Ok Vayamos a preguntar Vamos Dale Hay que preguntarle a esa señora Es la misma señora Que estaba De la vez ¿Sabes? No sé Es la misma señora Tenía mucha información Es la misma señora Y vos ves que ahora viene Con una bolsita Tipo como que viene A hacer las compras Tiene una bolsita Como de plástico Es la que sobresale Típico Viste El típico cebollino Que llaman los Farfetch'd Sí Una cosa así Disculpe Señora ¿Sí? Señora ¿Cómo le va señora? Hola querido Soy yo de vuelta ¿Contrasta al doctor? Sí, lo encontré El doctor Estuve hablando con él De mucha utilidad señora La verdad que le agradezco muchísimo Lo voy a tener que molestar Un poco más señora No, no me molesta Querés decirme Qué dulce que es esta señora No es una buena señora chicos Gracias señora Gracias Pero qué buena señora Señora Escúchame una cosa Estamos buscando Porque el primo De nuestro amigo De Rippy De acá Que está acá Se llama Frederick ¿No? Es un chico que vive acá Lo estamos buscando ¿Acá? Sí, acá en este pueblo Acá no hay ningún Frederick Querido Un Frederick Con un macho De Pokémon No, no Mirá que es un pueblo chiquito Si viviera un Frederick Con un macho Lo hubiera visto Y a nadie que le digan Frederick No se llama Frederick Le dicen Frederick Gente como Por ahí no lo ubica de nombre Yo sé que esta señora Por ahí conoce a todo El pueblo y todo Pero por ahí Vio lo llama de otra manera Es un muchacho Con un macho No, acá no No me suena Querido No, disculpame Que no te puedo ayudar Pero la verdad que Yo no lo conozco No vi a nadie acá No, no te preocupes Muchas gracias Muchas gracias Siempre esté Tan amable De tanta utilidad La verdad que No quiere No quiere Un nieto No es el momento Gracias Señora Muchas gracias Para no llorar Bueno, acá no hay ningún Frederick ¿Qué hacemos? Estos chicos Es una conspiración Es una conspiración Hay algo raro Hay algo raro ¿Pero qué hacemos? ¿Vamos directamente al monte? Yo te diría Que no tenemos otra alternativa Que ir al monte O sea, todo el mundo Acá o no conoce a Frederick O nos oculta información Intenté con mis poderes psíquicos Tratar de extraer la información Y tienen un bloqueo neuronal Inmenso Todavía no están mis poderes psíquicos ¿Estás seguro que no pudiste Simplemente no pudiste No leerle la mente Porque no tenés poderes psíquicos? No le digas Estás dudando de poderes psíquicos Estás dudando de vuelta Me pongo mis letras No, Juan, Rippy No le digas Otro paro de lente No importa ahora Yo creo en tus poderes psíquicos Gracias, gracias Pero antes de hacer esto ¿Por qué mentirían? O sea, ¿cuál es el sentido De inventar un paciente? ¿Vamos a entrar a este terreno? ¿Vamos a entrar al terreno de la conspiranoia? ¿Quiero tener una idea? Yo creo que Hay algo que están haciendo Esta gente Este pueblo en Mineralia Que está afectando el ecosistema De este lugar, Rippy Sí Y lo están ocultando Porque el ataque de los pichis Es por algo malo que están haciendo Ok Todo esto es parte de algo Pero bueno No puedo sacar conclusiones ahora Necesitamos más pruebas Necesitamos más información Vayamos Vayamos ¿Pogresir, Uli? Vamos, sí, sí Bueno, dale Vamos Miramos qué tan lejos está el monte Y el monte está lejos Ponele Ustedes Van a empezar a caminar hasta allá Y van a tardar como unas 3 horas en llegar Uy, qué lejos que está el monte En llegar a los pies del monte Ok Podemos llegar al pie del monte Acampar ahí Queremos ahí Y después ver qué está pasando Vamos hasta el pie del monte Bueno Caminan Van Tardan más o menos 3 horas en llegar hasta ahí Y llegan a los pies del monte El monte es una formación rocosa Es como casi todo roca, piedra Con muy poca vegetación en el medio Ven que tiene como unos caminitos Que fueron hechos como por la gente Como para poder subir Sí, un sendero Sí, como senderitos como para poder subir Pero que no son tampoco una construcción muy compleja Sino como que es más por el paso del tiempo De tanto pasar por ahí Que se fueron formando Y bueno Ustedes calculan que les va a tomar un buen rato Subir hasta arriba Sobre todo porque van a tener que hacer bastante esfuerzo Ok No se ve fácil de subir Ok Me saco una selfie En el pie del monte Uso un filtro de Claire Ferry Donde me pongo la carita de Claire Ferry todo rosa Y pongo como una frase que diga Ojalá este monte Fuera como el monte de la luna Así Y lo posteo Porque la gente quiere que como también conocer un poco más mi costado Más profundo Más poético ¿Qué hacemos? Vamos a acampar ¿Qué hora es? ¿Qué hora es a todo esto? No sé Son como a las 6 Son como a las 6 Son las 6 de la tarde Más o menos Y medio que si empezamos a subir Nos vamos a quedar en medio de la montaña de noche No sé si está bueno No nos conviene Pero es muy temprano para no hacer nada Irse a dormir Yo diría que rodillemos un poco Conozcamos los alrededores de acá Acampemos acá Y ya primera hora de la mañana Empezamos la subida Me gusta Bueno Dale Hagamos Yo Dale Hagamos Pero ¿Por qué no identificamos cuál sería el sendero que más nos convenga para subir? Porque digo Hay un montón de senderistas hechos por la gente Pero si estamos investigando algo raro No estaría bueno ver si tenemos un Vos querés irte Camino alternativo Claro Y vos sos el tráquer Por eso Por eso Se la bancan a ver No sé qué puede pasar Quizá nos metemos en un quilombo peor Tirate una investigación de lugar Tengo ganas de ver si encuentro un sendero off-road Que pueda llegar a ser ventajoso para nuestra escalada Haceme la tirada Y sumale A ver ¿Esto era aptitud? No, es mi coso Perdón Es attention Attention Sí 12 Está bien Bueno Se ponen a rodear El monte Y No encontrás un caminito Ajá Pero lo que encontrás Es Una especie de ¿Cómo se llaman? Esos cosas ¿Viste? ¿Viste las cosas automáticas que suben? ¿Un teleférico? Una cosa así Bien Pero Pero no tan cheto Sí No, no es O sea No tiene Vos te das cuenta Que no tiene utilidad turística Sino Que es Como grande El coso Lo usan como para Algo más industrial Más industrial Exactamente Lo usan para Bajar y subir carga Che Man Está ese Teleférico industrial Que tiene pinta Que suben hasta Camionetas Ahí adentro ¿Por qué no nos metemos Ahí puede llegar a ver algo O no sé si usarlo para subir O no Porque me parece que puede llegar a ser muy botón Si lo usamos para subir Pero Yo acamparía Cuando acampemos Si vamos a acampar Acampemos cerca Para prestar atención Porque Si vas a hacer Nosotros vamos a estar medio escondidos Igual Sí Porque si vas a hacer algo misterioso Va a ser a la noche Para mí tenemos que estar atentos a eso Ok Ok Bueno, buen plan ¿Pero armamos la carpa O nos quedamos acá Piola medio escondidos? ¿Podemos armar una carpa Y apagar todas las luces? Sí, sí, sí Nos escondemos medio Atrás de esos árboles Claro Dale Hagamos eso ¿Qué tan presa fácil de pokémones seríamos? Yo no vi nada Está como muy allanado esta parte Para poner este aparato Me imagino que si pusieron este montacárraga gigante No deben joder mucho los pokémones Bueno, dale Sí, hagámoslo Agámoslo Ok, bueno Armo el campamento ahí medio escondido En vistas a ellos Sí, entre un par de árboles y piedras que hay ahí Armás la carpa Tú Construís todo ¿Qué van a hacer? ¿Sanía a dormir? ¿Qué van a hacer mientras? Para mí hay que dejar un guardia Sí, una vigilia Dale Ok, dale ¿Quién arranca? ¿Cómo sabemos quién arranca? Yo estoy muy cansado Bueno Estuve hablando con mucha gente Hagamos esto Yo empiezo Primero me pongo a cocinar algo para que comamos Sí, dale Me encanta Me encanta Me encanta Descansar si querés Empezá vos la primera guardia Y después vamos girando Dale Vayamos girando Mi tripo al árbol este en el que estamos Dale Te subís arriba del árbol Y tenés como tú una visión de toda la zona Sí, sí, sí Es espectacular ¿Qué estás cocinando? Un guisito Un guisito Le saco una foto al guiso Le pongo filtro Valencia Y la subo y digo Guiso de ratata Al rato Cuando estás ahí Ves que te empieza a virar el celular Sí El Pokénam Te empieza a virar el Pokénam Y tenés un montón de notificaciones del Picadram La abrís Y son todos que te dicen Violento asesino ¿Cómo estás a comer un ratata? Justicia para el ratata Le pasó a Nardalepe con otro Pokémon Y bueno, cosas que pasan Pero la fama La gente te quiere O te odia Es así Hay que manejarla Yo lo manejo muy bien Mientras tanto Mientras tanto Me agacho Me hago una bolita Me miro para otro lado Y empiezo a llorar Porque los comentarios en realidad Me hacen mal Esto en un rato está Al rato Te vuelve a cerrar el Pokénam Lo abrís Y ves que te bajaron la foto Alguien te la denunció Y te la bajaron Qué hortigas Tienes que usar mejor los hashtags Bueno, pero era trending topic Guiso de rata Bueno Entiendo la intención ¿Cuánto tiempo vas a estar de guardia, Uli? Dos horas Dos horas Ok ¿Cómo van a ser el tema de la comida? ¿Van a comer? No, yo dejo todo acá armado Y cuando Uli baja Yo subo Tenemos un microondas portátil Bueno Vos terminás tu ronda No ves nada Bajás Ya es de noche Sí Me subo yo ¿Quién sube? Me subo yo Me subo yo Comete el guisito Uli Comete el guisito Estaba bastante bueno ¿Eh, rata? Pero estaba bastante bueno ¿Probás el guiso? ¿Cómo? ¿Probás el guiso? Sí Está muy bueno Está bueno Se ve que es ricky Tiene clara Pero vos decís Esto Lo tuve que haber comido caliente La posta era caliente Claro Es como te está repetida Haber sido Lo como rápido Porque está frío No lo comas tan rápido Y te va a dar gases Está frío Sí Lo como rápido igual Muy rápido Ok Te dan gases Te dan gases Y a vos te molesta mucho Y vos decís Lo tuve que haber comido lento Porque te da muchos gases Lo tendría que comer Lo tendría que comer Te darás gas Termina Termina la guardia de Ripi Tampoco ves nada Sube Juan Subo yo ¿Ustedes se van a dormir ya? Estaba rico el guiso Estaba buenísimo Me alegro ¿Viste algo loco? Olés como que estaba rico el guiso Olés como que lo disfruto Estaba como muy rico No, no vi nada Casi nos vamos a dormir No viste nada Chicos No vi nada Les gritos del árbol Chicos Vayan a dormir Yo me quedo hablando con los fantasmas Vamos a dormir Porque nos va a gritar de vuelta Sí, vamos a dormir Bueno No vas a hacer nada raro en tu guardia Vas a hacer la guardia ahora más Bueno, estoy en la rama del árbol Sacando unas stories En mi guardia Y le digo a toda mi épica audiencia Chicos ¿Cómo están? Ahora me toca a mí Me toca a mí Esta tarea tan difícil ¿No? Que es salvar al mundo Corto ahí Y después no se me ocurre más nada Y medio que me aburro Y me aburro Bueno, subís la historia Tiene un par de vistas Tiene un par de vistas Y medio que te decís Quizás la posta sea subís la historia Es como que te la pesta Tiene suficientes vistas como para que dudes Claro, porque Lo que tiene la historia A diferencia del otro Es que acá nadie te likea Solamente son vistas Claro Entonces vos te da la ilusión Vos ves el número de muchas vistas Y vos dices Eh, al final Al final me parece que esto es lo que va a dar Claro Eh, bueno Terminás tu turno Termino mi turno Volvés No pasó nada No pasó nada Vuelve Rippy Bien Durante una hora que estás ahí No pasa nada Ok Hasta que de repente Sí Escuchás un ruido Estoy escuchando un ruido Porque está lejos Sí Mirás Mirás Levantás la vista Hacia el monte Y ves que Casi Bastante alto Como tres cuartos del monte Sí Se enciendo una luz Ok Se enciendo una luz Y se escuchan como ruidos Como de maquinaria Ok Desde que vienen desde ahí Eh Que ahora hizo estos pibes Eh No, quiero Quiero sacar el Pokenab A ver si haciendo zoom Con la cámara Puedo llegar a ver un poquito Mejor que es eso Eh Haces zoom con el Pokenab Sí Y ves que Viene desde la entrada Hay como una especie de De caverna Sí Y desde ahí adentro Viene la luz Pero no sé Ya saber nada Eh Le grito Una luz como naranja Le grito para abajo A los chicos 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 Se prendió una luz Chicos Que pasa Se prendió una luz Arriba en la montaña Hay como una luz Hay como una entrada Una cueva Y hay como Eh Ruido A herramientas No sé Es muy chiquito Está muy alto Pero Son eso Son herramientas Ok Máquinas Alguien está trabajando Ahí arriba Algo así ¿Qué hacemos? Me bajo del árbol Porque no tengo más ganas De gritar Podemos usar El El Cable carril Este loco Pero no se van a dar cuenta No vienen para acá ¿No? No Pero van a Ver que le sube El carril Y van a esperar Que haya Pero tenemos muchas horas Para subir Y de noche ¿No te parece un poco peligroso? No es porque le tenga miedo A la noche No, no, no Pero si tarda tanto En subirnos Como que más se van a dar cuenta Que está este cozo Muy bien Esta cueva que viste Donde está arriba Del cable carril Y está como arriba En la montaña Así Le Creo Estar bastante seguro Que Desemboca ahí ¿Crees que Si seguimos un sendero Llegamos ahí? No sé Eh Y si nos escondemos Adentro del cozo Y para cuando lo llamen Para subir Me gusta Me gusta Es un buen plan Ok Eh Vamos Vamos Agarramos lo necesario Agarramos Eso No quería No sabía si armar Agarramos lo necesario Ya bajamos de vuelta Dejemos las carpas Bien Tengo miedo Pero dejemos las carpas Bueno Apaga el fuego Por las dudas Apaga el fuego Muy bien Y agarramos las mochilas Y vamos a Intentar meternos Dentro del teleférico Eh Si Se pueden meter Bien Se meten Si O sea Se meten porque No está cerrado Ok O sea De hecho No Claro No está cerrado Como que Ponele Que tiene Una baranda Que tendrá No sé Un metro de altura Si Después está el techo Como más arriba Ok Pero no hay Ni vidrio Ni rejas Ni nada O sea Podés meterte Saltando Nos metemos Eh Se meten Y esperan ahí Ok Eh ¿Tenemos un lugar Como para escondernos O está completamente Está vacío Eh Que Jugado Estamos muy expuestos Estamos muy expuestos Voy a ver si puedo contactarme con los espíritus de la montaña ¿Con qué Juan? Para que nos den información Repé Eh Información Fanta mal ¿Le vas a leer la mente una montaña? No, no, no Los espíritus De la montaña Hace lo que te va a quedar Para comunicarse Puede hacer su medium Ok Para ver si cuando lleguemos allá estamos muy expuestos o no Ah, ok Eh Intentalo Lo voy a intentar Ok Me pongo los dos dedos en la frente Sí Estiro mi mano hacia la montaña Y empiezo a hacer un ruido tipo Y a veces como que no se escucha nada porque el ruido es tan imperceptible para el oído humano Pero los pokémones alrededor empiezan a hacer ruidos Ok Eh Tirá los dos Tiro los dados ¿De qué? ¿De qué aptitud? ¿Es lo que sumabas? No, ¿Qué sumabas? Poise 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 era para usar los poderes Para el psíquico Sí, sí, sí Catorce Con delay Lo leíste muy rápido en realidad Eh Bueno Eh Llegás A escuchar Un sonido Como que vos Como una voz que se escucha Que te habla Como algo que te habla Pero no entendés bien qué te dice Vos escuchás una voz Y ustedes dos no le creen Eh No, nada Chicos Chicos Los espíritus No hablen Están tratando de comunicarse conmigo Bueno Están diciendo Voy a ser su medio Voy a ser su medio Y trato de imitar la misma voz a vos Pero no se lo fomente No se lo quiero fomentar Pero vos viste lo que pasa cada vez que le decís que es mentira Se fueron los lentes No va a haber nada de noche No Es verdad ¿Puedo anotarlo lo que dije? Eh Sí Entré en trance Entré en trance ¿Qué dijiste? No, anótale vos No me entiendo la letra Eso es lo que me pasa No entendimos Claro, no veo de noche Escuchame ¿Qué hacemos? Esperamos que lo llamen Intentamos subir nosotros Tratemos de subir Tratemos de subir Bueno, busquemos un interruptor Pero estamos buscando un interruptor en monta cargas Vos busquen Se ponés a ver Y ves que hay un panel Para Como para activarlo Con esto lo activo Y Y no, no es muy complicado Tienes dos botones Uno que dice arriba Y otro que dice abajo Para mí 80% seguro Que si toco el de arriba Vamos No sé cuánto ruido va a ser esto Tengo un montón de miedo ¿Subimos o no subimos? Pará Bueno Lo prendemos Nos bajamos Que esto suba Y que ellos vengan a ver No sirve para mí Pero no va a estar subiendo esto Claro Esto va a estar subiendo Y nos quedamos abajo Sin que Le saco el control en la mano a Uli Y aprieto para arriba Ok Bueno Un acto total de rebeldía A la cual le digo Tocás Uy Me equivoqué Tocás Y se escucha como Lo hice de nuevo Me empieza como a temblar el suelo Estos están Se prenden las luces Del coso Y hay una luz verde Como una especie de farol verde adelante Que empieza a A prenderse así Ajá Tipo como sirena Y Ustedes que hacen Se bajan Se suben Se quedan ahí Nos quedamos ahí Nos quedamos Yo me tiro al piso Vos te quedas ahí Yo me quedo ahí Ustedes lo quedas ahí Ahí adentro Pero aquí Sí Repiqueteando En el lugar inseguro Bueno Se tira al piso Y empieza a escuchar Tip Tip Pero la puta madre Esto rebotó Chicos Chicos Lo puede haber prendido un poco Si lo prendió el Juan Lo podía prender un poco Y empieza Y empieza a subir Sube bastante lento Y después de unos minutos De subir Llega Hasta Hasta la parte de arriba De todo Están más o menos Como a tres cuartos De altura del monte Y donde Donde frena el montacarga Unos metros más adelante Está la entrada de la caverna Que ustedes veían Desde abajo Ok Nos vio llegar alguien Vemos luces Está vacío O es que hay Como para que se entienda Como es Esto es una Una especie Una caverna Sí Que tendrá unos Cuatro metros de ancho Sí Y unos Tres metros de alto Hacia el fondo Tiene luces Encendidas Tipo colgadas De arriba Y que Avanzan hasta el final Donde se ve que hay Una pared También Bien Desde donde están Ustedes No parece ser Una caverna De las que A simple vista Se adentre Hacia la oscuridad Claro Entremos Tiene que ser una entrada Secreta Entremos ya Ok Entremos Entremos No dudemos Entremos Pero por las dudas Antes Pokebolas en mano Pokebolas en mano Ok Bien Cada uno Tiene su pokemon en mano Siente como crecen En su mano La mano Y vamos caminando Ok bueno Pero en fila En fila Ok Ripi en el medio O en la izquierda Yo a la derecha La mía es chiquitita Todavía y la voy a rajando Hacia arriba y hacia abajo En mi mano Porque soy muy canchero Bueno Se me va a caer en cualquier momento Van entrando Lentamente Hacia la caverna Y ves que Hay Como si fuera Hay muchos Como barriles Como sacos De Con tierra Con cosas Se ve que hay gente Que trabaja Por ahí Hay como Bastanta actividad Van hacia adelante Y ves que Al final De Donde sería Que estaría La pared Un poco adelante Hay como Una especie De escotilla Bastante grande De metal Pero muy grande Es como Como si pudiera Pasar un auto Por ahí En el suelo Y que está Cerrada Chico Esa escotilla Es muy grande Es como si pudiera Pasar un auto Pero en el suelo Cerrada Como Como abrimos eso Tenemos que abrir eso Tengo una idea A ver Yo ya sé Que está pasando acá Que está pasando Tienen escondido A Mew En esta montaña Si no Como pueden hacer Este quilombo Si no Como pueden hacer Este quilombo Si no Que le está pasando A todos los pájaros Distintos Que están siendo Controlados Claramente Están siendo Controlados Mentalmente Vos Dijiste que hasta Sentiste algo En esta montaña Cuando nunca sentiste Nada en otro lado Tenemos que entrar Por esa escotilla Acá tiene que estar Yo tenía razón Yo lo vi No te voy a decir que no Tengámoslo ahí Como no cierres Esa pestaña Los espíritus Estaban de decirme algo Así que Puedes llegar a hacer eso Pero también puede ser Que Uli comió Demasiado iso Y que está con muchas bases Tampoco lo descartemos No lo descartemos No hay hipótesis Incorrectas En este momento Miro alrededor A ver si hay algún tipo De interruptor Bueno Te pones a buscar Todo alrededor Y esta vez No hay ningún panel Con dos botones Ni hay ningún lugar Que a simple vista Parece que vos puedas Tocar algo Y que se abra O sea No tenés idea De cómo se abre Esta escotilla Un día Y la partida Despacito Nuestros Pokémon Somos a nuestros Pokémon Son muy chiquitos Son muy chiquitos No van a poder levantar eso No Con los Pokémon que tienen ustedes No podrían Y a la fuerza Tratar de abrir los tres A la fuerza Podemos intentar Hacer un intento Así como unificado De los tres Ok Si me gusta Yo me siento más fuerte Después de este viaje Gracias Gracias La vida al aire libre Nos acercamos a la escotilla Si Intentan abrirla entre los tres Hacer toda la fuerza Que impueden Se me escapa un poco de fuerza Si Se te escapa Claramente Si El guiso El guiso de Rattata No ayudó Sentí que se mojaron Un poquito tus pantalones Perdón Y Mi inventario Dice que tengo una enmuda Si Trajiste Un calzoncillo Pero que va la carpa Podemos volver No se les ocurre nada Ok No No pueden abrir las escotillas Porque está Muy muy pesada Como para que la levante un humano Quiero usar mis capacidades De rastreador Para ver Como hacen para entrar La gente Porque quizás no entran por acá O puedo llegar a ver Que accionan Para abrir esta puerta Tira Atención Si Son Siete Y Seis Son Trece Bueno Te pones a revisar En toda la La caverna Y Ves que no Efectivamente No hay nada Ahí que parece Que la activen Así que La única Explicación que vos tenés Y Uli te da Te da la razón Porque él pensó lo mismo Ajá Es que esto se abre Por control remoto Ok O sea La única forma de abrirla Es con algún dispositivo Que Que es inalámbrico Claro ¿Y qué hacemos? Eso sí que no Tengo que esperar Que alguien entre No hay una aplicación En el Pokenave Para abrir puertas A instancia No hay algo que podamos hacer Puedo intentar Busco rápidamente En Pokenave Ni siquiera hay un panel de control Que puedas hackear No hay nada ¿Y qué hacemos ahora? ¿Puedo golpear? ¿Y escondernos? Ok Es estúpidamente inteligente Esa Tuk, tuk, tuk Ok Pero bueno Fuerte que alguno Sí, sí, fuerte Ok Bueno Golpeás muy fuerte Sí El ruido retumba En toda la caverna Se esconden atrás de un barril Se quedan esperando Pero no No sale nadie Ahí adentro ¿Vos ves una luz Acá adentro? Puedes llegar a ser La luz Es la luz que está ahí No, no había otra La luz que viste Era esto que está acá Entonces Sí, toda la infraestructura Sí, sí Pero escuchaste un ruido Escuchó ruido a máquinas Quizás era esta puerta abriéndose No sé Porque ahora no hay ruido a máquinas De repente escuchan Como un sonido Que viene desde la entrada De la caverna Y ven que Escuchan como un Y de ahí vienen Como dos pichis Que Se vienen volando Y se paran Como sobre dos barriles Que están ahí Y se los quedan mirando duro A nosotros A nosotros Sí ¿Vieron de vuelta Los pájaros de Hitchcock? Bueno, así Tipo mala onda Los están mirando Muy mala onda Los dos pichis Los pichis esos Están picantes Ya nos costó bastante Ganarles a los anteriores ¿Qué hacemos? ¿Nos hacemos los burudos? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? ¿Los peleamos? ¿De dónde vienen? ¿Por qué vienen a vigilantear los pájaros? ¿Vienen por el ruido? ¿Alguien los mandó? No sé ¿Los podemos seguir? ¿O los atacamos? ¿Nos vieron los pichis? Sí, los están viendo Los están viendo Son dos Ahora escuchás Y vienen dos más Se paran del otro lado Del lado opuesto Donde se paran Nos están rodeando los pichis Son auténticos pichis guardaespaldas Pará ¿Qué hacemos? A ver Si sacamos nuestros pichis ¿Se podrán hacer amigos? ¿Laboramos juntos? ¿Laboramos juntos? No funciona Así el mundo Pokémon Una vez que captás un Pokémon Sufre amnesia permanente Olvida su pasado Quizás charlan A ver ¿No pusimos a buscar rutas alternativas? Sí, pero no había nada Yo me puse a buscar rutas alternativas No había nada Llegamos a esta puerta De una manera de abrirla Nos podemos ir a buscar Otro lugar fuera de esta puerta Pero Estamos en la cima Es el único acceso Tres cuartos de la cima Alrededor de No hay más subida Sí, hay más subida Hay más subida No, no, no Ustedes subieron Con el montacarga Hasta el lugar Que se había aprendido de la luz Hasta la entrada de la caverna Claro, ya hasta la entrada de la caverna Pero ustedes no fueron Por los caminos naturales Fueron por el montacarga Por el montacarga Y no saben Si se puede subir o no Hasta la cima del monte Imaginan que sí Porque de alguna forma Podrían ya subir escalando O subiendo O trepando ¿Vale la pena subir Hasta arriba de todo? Tratar de encontrar En la cima A ver si hay algo O un acceso O algo por el estilo A ver Una parte de mí me hace pensar Que se hicieron Esta puerta Acá Y un montacarga Que llega hasta acá Es porque quizás arriba No hay nada Por otro lado Entiendo la lógica De la idea Y también me parece bien Pero creo que el misterio De la montaña Está adentro Y no arriba Pero quizás arriba Hay alguna manera de entrar Podría ser ¿Todos los pichis Entrarán y saldrán Por esta puerta? ¿Estos pichis Que están acá ¿Sabrán entrar? En eso Los dos primeros pichis Que habían venido primero Se van volando Ok Hacen como Y se van Y los otros quedan ahí Quietos Quiero ver para dónde Salieron volando Se van lejos Se van para arriba Se van para la cima Estos pichis Se fueron para arriba Estamos en condiciones De escalar este cuarto Estamos en el horno ya Estamos acá arriba Ok Ya nos la jugamos Decimos venir de noche Es de noche Bueno Yo sí tengo Mi Mi soga Ok Bueno Tengo mi soga O sea ¿Querés escalar? Por ahí no hace falta Escalar tanto Vamos hasta la puerta Bueno Cuando dan Empiezan a avanzar Hacia la entrada Ven que los pichis Que están ahí Hacen Y mueven tipo A las alas Son dos Son dos pichis Y les empiezan Como a grunir Chicos les damos Corta Tres contra dos Ganamos Tiro a Squartle TKi Robocop Tiro a Foforito Tiro a Caterpie Dale Básicamente lo que leíste Es un gusano Un pájaro Pero somos De los números Me trampa Me trampa Me trampa Me trampa Me trampa Rafa flan Tarafla flan A ver Pásenme Los dados Vamos a ver Vamos a ver Iniciativa Muy bien Uy mirá Dos seis Qué lindo Picante el profesor afro Yo les dije Les dije Tenemos que tirar Iniciativa nosotros Son dos pichis Igual Tira Son dos pichis Estas son las cosas Que pasan Cuando los jugadores No traen sus propios dados Y tenemos Y tenemos solo Un par de dados Para como Bueno mira Ahí se equilibra Ocho Acordate de sumarle tu speed Si 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 A ocho con No no Uli Doce Y Juan A ver el efecto de sonido Efecto de sonido por favor Trece Lo mío era Perdón Había dicho Ocho ¿Verdad? Catorce Bueno Eh Cómo están parados Entonces ¿Quién está delante? Estamos en fila Estamos uno al lado del otro Bueno Vos sacaste Vos sacaste Robocop Vos sacaste Foforito Y vos al Caterpie Correcto Perfecto Bueno Eh El pichis Que El pichis que primero Aleteo primero Se levanta Del barril que estaba Y vuela directo Hacia el Caterpie Pásame los dados Pásame los daditos Escago para El Sí Goodbye Caterpie Goodbye my friend Menos mal que no me pusiste el nombre El ¿Cómo se llama el Caterpie? No Caterpie Los Pokémones se llaman Como se llaman ellos Se llama Caterpie Aparte Yo te quiero decir Que no sé si fue una muy buena idea Tirar un Caterpie Contra Contra un pichis Mi lógica era Que como éramos en número Podía obtener Un boost enorme De experiencia Para un Pokémon débil En esta situación No pensé que nos iban a atacar primero No pensaste que Eh Yo estaba haciendo Una jugada arriesgada Yo estaba jugándome A ganar un montón De experiencia Con un Pokémon Contra tipo Claro Bueno Vuela Directamente el pichis Sí Te lo Lo agarra Entre las dos patas Al Caterpie Lo levanta En el aire Y mientras lo Lo picotea Y el Caterpie Se sacude Hasta que Lo suelta Y cae duro El Caterpie Ok ya está Está desmayado Ok ok bueno Overkill Lo tenés Que lo recuperás Lo volés a través No está muerto Está desmayado Ok 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 Los Pokémon no mueren Vení Caterpie Qué sé yo Mi intención era otra Te pegué milis Perdona Ok Estoy fuera de combate En este momento Sí Quién le toca Yo tenía 14 Vos 13 12 12 No yo 13 Perdón 14 de la Rippie Eh sí Ahora va Juan Sí Voy a atacar Con este Flamethrower Sí Con el lanzallamas Al pichis que atacó Al Caterpie De Rippie Ok Tengo que tirar Special Attack ¿No? Sí Ok Y 14 Bueno Eh Abrís la boca Escupís una bola de fuego Fosforito Vuela por el aire Y le pega al pichis Justo cuando acababa De soltar al Caterpie Menos mal Sí Menos mal Tomá Gil Se hubiera quemado Y el Caterpie tipo Se sacuda El caterpie El pichis se sacude De dolor Como Ah este me quemé Y Es como En realidad Pero Pero vos Sabemos Con tu poder psíquico Sabes que estás diciendo Es que estás diciendo Guacho Me quemaste Se cagaste en fuego Bueno Uli Sí Le tiro Water Gun Al mismo pichis Uy Esto es Una cagada trompada Y es el más rápido Man ¿Qué utiliza? Usa Special Attack 10 Lo saqué 15 Perfecto Bueno Esto es como un combo O sea Después que se quema Se está como prendiendo fuego Y Como si fuera un chiste Le cae un chorro de agua Y era el otro lord Que sí Que el porfis Como estaba desconcentrado El chorro de agua Impacta Le empuja Lo revola contra la pared Y pa Lo desmaya contra la pared Yo me acerco a Uli Y lo miro Y le digo Uno menos Fuego y agua Le pongo Le pongo el puño Para hacer un brofist Yo le hago un brofist tímido El sedán Un brofist Está bien Me miraban los dos Como esperando Que les confirme Si se daban el brofist O no Fue exitoso Podemos confirmar Que fue un brofist exitoso Chicos Que un pichi Una batalla muy violenta Rippy El otro pichi Tu volvi Es el momento de mi volvi El otro pichi ¿Qué hace? Va el otro pichi Claro Claro Que Vio como Como su amigo Pereció En un abrir Y cerrar de ojos Y decide Cobrar venganza Y va hacia Fosforito Volando ¿Cuánto tenés De Defense? Defense normal Sí Trece Bueno El bicho Vuela hacia Fosforito Pero Fosforito Pega una mortale Del aire Hacia atrás Cada vez está más canchero Haciendo esto Y como que El pichi Pasa de largo Qué barba Este Fosforito Es como yo Es una locura Igual que a él A un boomerang De ese momento De Fosforito Haciéndose una bolita En el aire ¿Entendés? Y hace como una especie De estela La cola con fuego Y queda el boomerang Perfecto Lo subo a las Y speak historias Sería un gran Fuego artificial En el año nuevo Ahora sí Rippy Saco a Volvi Y quiero atacar Directamente a ese pichi Que se guía de largo Con un látigo Sefa Dale Vamos Rippy Son 8 Y atac O especial attack Atac Es especial attack Me parece Látigo sepa Ok 14 Bueno Estira Bulbit Sus látigos sepa Que van Van directo En el aire Y medio Como que lo enganchan De las patas Al pichi Cuando pasa largo Y ¡paf! Lo estampan Contra el suelo El pichi Como que rebota Contra el suelo Se levanta justo Y queda como en el aire Ok Sigue como volándole Pero se ve que El golpe como que Le dolió Bien Ahora Va Voy a liquidarlo Tiro un lanzallamas Y se foto a este problema 8 Casi tuyo Juan Sí Lanzallamas Foforito Abre la boca Escupa una bola de fuego Nuevamente Pero El pichi Se eleva en el aire Y no Y se escapa justo De las flamas Se escapó Se escapó No puedo creerlo Nunca me pasó Justo Nunca me pasó Yo lo vi Tuviste re cerca Ahora sí, Uli Watergun a ese Bicho Diez Diez No Nueve Le gritas Robocop Watergun Le gritas A Robocop Robocop Como que te mira Porque como que no entiende Y en realidad Te llamas Robocop Es por una película Después te cuento Pero en realidad En realidad fue porque En ese momento Vos te agarró un retorcijón De panza Y medio que lo dijiste Como Si Te salió medio Medio mal No es leche Es la culpa La guiso No es leche Es la culpa No me arrepiento De nada Digo Mientras me tiro al piso El pichi Que está ahí Va Ataca Directamente a Uli Como para Vengarse Si Como estás comiendo ¿Cómo estás comiendo? Ahora sí Va el pichi Se para Frente Frente a Bulby Y le pega Un picotazo En la frente Y veo Que le queda Como medio Mordiendo La oreja Y Bulby Como que se sacude Y se lo logra Sacar de encima Pero le hace daño Le hizo dos puntos de daño Uff Ok O para Si no Son muy violentas Estas peleas Pokémon Mal Mal Esos pájaros Están Están hechos Ah no Cierto Pero Riff Estás eligiendo Muy mal Tu Pokémon Si Bueno El me dijo Que sacara Vol Te quiero decir Que Voladores Tiene ventaja Contra Planta Y contra Bicho Los dos Pokémones Que le dijiste Tirar Lo empieza a morder A Bulby Yo me había pegado Un picotazo Lo empieza a morder Y le empieza a pegar Más y más picotazos En eso Fofalito Como que quiere Intervenir Para salvar a su amigo Pero Pero el Pichi Tipo Se desespera Le pega un super Como topetazo En la nuca A Bulby Y se desmayan No 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 Volve 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 Que te arreglar Esta partida Yo no saco más Pokémones Mátenlo ustedes Antidopi Antidopi Al Pichi Pero vos que se queda Medio Medio Mareado ¿Cuánto tiene de vida Bulby? 6 o no Correcto 6 no? Bueno tiene la mitad Ok Pero te toca A ver Si podes vengarte O podes cambiar de Pokémon Vengate Pero está mareado Como me viene saliendo Pero es un estado Estás en un estado mareado Tenés una desventaja Que recordate Que tenés que tirar Tres dados Y te quedás Con los dos más bajos Ok No Voy a No Lo llamo A Bulby Y saco a mi Pichi Dale Ok Pichi contra Pichi Bien Saco mi Pichi Vamos Pichi Tú puedes Tengo como Volador Peck Y Wing Attack Voy con Un Wing Attack Ok A este coso Son 6 Y 4 16 16 Bien digo Dale Eh Si Bueno Eh Entra Bulby A la Pokebola Sale el Pichi Y el Pichi Como que sale con toda Vamos Pichi Tenía Era petizo Y tenía una cicatriz En el ojo Si 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 Aparte sale También No El Pichi chiquito El Pichi era chiquito No pero era el de Uli El chiquito Vos tenías el chiquito El Pichi chiquito Yo tenía un Pichi chiquito No ¿Se acuerdan que había un Pichi Que era más chiquito Que los demás? Si 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 Y lo había atrapado Uno de ustedes dos Creo que Uli Lo había atrapado Puede ser Yo acá no lo tengo anotado Porque soy responsable Baten luego Los Pokémon que tiene Yo creo que era mío Pero no importa Sale mi Pichi No no Puedes ser No acuerdo con el chido Eh Bueno Sale el Pichi Como hacer una bola En el aire Y se dan picotazos Arañas Todo Y realmente Cade un Pichi al suelo Medio como que al principio No entendés cual de los dos es Pero valdrías bien Y no Es el otro Vamos Lo venció Pichi ganó Bien Muy bien chicos Ustedes dos Uli y Juan Ganan un punto de experiencia El Pichi Vos ganás dos puntos Vamos Grande Por recibir Como un trauma Está pagando Como un traumático Todo Bien Nuevo Pichi Ok Dos cosas Una Ya tenemos como Buena experiencia Contra estos Pichi Sabemos que los podemos enfrentar Mientras no nos superen En números Dos Los que se fueron volando Se fueron para la cima Vayamos a la cima Vamos a la cima Nos asomamos a la puerta Y miramos para arriba A ver que tan fácil Parece ser Ok Fijémonos primero en el montacarga A ver si el montacarga Va a estar arriba No, no va a estar arriba Va a estar donde están ustedes Bueno Tenemos que trepar Yo tengo una soga Que tan complicado Se ve el camino Que sigue Bueno Empiezan a ver Y ven que hay como senderitos Que pueden subir O sea Hay que hacer esfuerzo Porque hay piedras Como que hay que Levantar más las piernas Saltar de un lugar a otro Pero No, no es el Everest Pueden subir Ok Vamos Es re de noche No vamos a desnucar En cualquier momento ¿Por qué no sacas a Foforito Que no sacas a Foforito Que no salga de linterna? O trajeron linterna No tengo No tienes skill Tienes las colas Puedes ir a juego Puedes iluminar con Foforito Ok Foforito ilumina Foforito ilumina nuestro camino Ok Y va adelante El guía Va adelante De las obras Tirá Tirá con tu Con tu special training Ok Es Trece Tirá con tu Foforito te entiende El orden Y hace Y hace una llamada Es como que Aumenta la potencia De su De su cola Y ilumina Como bastante bien Y es como tener Una antorcha Es mentira Básicamente No No me pongo los lentes Porque estoy llorando demasiado Bien Bueno Empiezan a subir Ok Empiezan a subir El camino No es ni muy difícil Ni muy fácil O sea Sería más sencillo Solamente si tuvieran de día Como de noche Están como medio Medio tanteando Para donde están pisando Porque Más allá de que tengan La torcha de Foforito Que ilumina No se ve nada Si se ve muy poco O sea Están en el medio de la nada En una montaña Con piedras Con cosas Y están subiendo En un momento Juan medio Como que se está por caer Y Foforito Como que lo agarra Y lo empuja Y le evita que se caiga Y vos te emocionas Yo me emociono Lloro Porque estoy Estoy con un momento Bastante sensible Pero no les digo nada Que estoy llorando No tienen que saber Nunca se enteran Que estoy llorando Juan está llorando Creo que Ah no Me apareció Puede ser Bueno Después de un rato De subir Empiezan a llegar A un lugar Que es como si fuera Un camino Que sube en espiral Alrededor del monte Hasta llegar arriba Y de repente Ven como Hay como piedras altas Y en todas las piedras Hay pichis parados Ok Y empiezan a bajar Más pichis volando Y hacia donde ustedes Miran hacia atrás Hay más pichis También que están Como parados Pero no los están atacando Ok Sorprendentemente Pero si los están mirando Mala onda Creo que nos metimos Un omblio Nos metimos Un nido de pichis Es obvio que es por acá No sé si es el mejor momento Para estar pasando por acá Porque Hasta ahora no nos atacaron No nos atacaron No creo que nos ataquen No hagan ninguna boludez Caminemos despacito Caminemos tranqui De ultimo aprendo fuego todo Con favorito Ok Y listo Y listo Avanzamos Morimos Quevados Sí Empiezan Siguen avanzando Y los pichis Los van siguiendo Con la mirada Los van mirando Giran la cabeza No les quitan Los ojos de encima Ustedes están muy asustados Porque Se empiezan a dar cuenta Que esto fue una muy mala idea Porque son muchos pichis Pero finalmente Llegan hasta arriba Sí Que Que es Una especie de De emplanada Bastante grande Donde hay A los costados Hay más piedras altas En todas las piedras Hay un montón de nidos Y Hay muchos pichis No pueden llegar a contrar Pero más de 30 pichis Hay seguro Y en la piedra Adelante de todo Ven que hay parado Un pichoto Oh Juan Este es perfecto Peinado Parecido a vos Ese Juan Sí Tiene un peinado Muy parecido al peinado De Juan Le voy a poner malena Y Es muy grande Es un pájaro Que tiene como La altura de ustedes Más o menos Ok Mierda Y está parado ahí Y los mira Tengo un plan Fijamente Que Juan Tengo un plan Tengo un plan Vos no tenés ningún plan Vos querés atrapar a ese pichoto Al margen de querer atrapar a ese pichoto Este debe ser el líder Sí De toda O Líder Nodriza Madre Es Frederick No va a ser Frederick ¿Cómo va a ser Frederick? Ah no sé Sí No sé Y hacen a Frederick El pichoto No Frederick Ah no Debe ser Debe ser como La especie de líder De toda esta camada De De pichis Si nosotros la derrotamos Nos van a respetar Nos van a respetar Y por ahí dejan de atacar el pueblo A ver No es mala ¿Estamos a la altura De este desafío? Estamos a más de mil metros Sobre el Sobre el mar Ripi Estamos a altura No creo que tengamos mucha opción Ya está Nos está Nos está mirando No trajimos ni una ofrenda Para decirle Oh madre pichoto Es verdad Ahí colgamos Tendríamos que arbor de hoy Sí Eh Gracias Feli Man es un pichoto Acabamos A mi me da miedo Que vengan todos los demás Contra el pichoto El podemos ¿Cómo sabemos? ¿Cuál es el código De la montaña? El código de la montaña Claro Esto es como Reino Pokémon ¿Se entiende? Es como si vos tenés Una figura líder Se respeta Tribal Se respeta ¿Cuál es la mejor estrategia Que tenemos Para atacar entre nosotros Tres a este pichoto? Tira a Long Caterpie Seguro que no Gracias Yo creo que Los Pokémon Era una apuesta Era para ver Si lo pueden hacer evolucionar Los Pokémon Voladores Contra el fuego Son débiles Sí Sí No sé Contra los de agua Pero Tienen mucha defensa Sí Lo cual Contra ataques normales Lo cual puede estar bien Yo usaría A tu pichoto No No son débiles Los voladores Contra tipo fuego No importa Pero se prenden fuego Como todas las cosas Está bien ¿Cómo es? Miro alrededor A ver cómo es bien La situación Debería ser lo RIPPY Me parece No, está bien Es lo mismo Todos ven más o menos Lo mismo Es un lugar Que es como Circular Más o menos Con imperfecciones Pero es circular Es bastante grande Serán unos 20 metros De diámetro En total Está todo rodeado Como por piedras Muy grandes Y eso es como Que se hunde Y hay muchos pichis Para arriba de las piedras Hay nidos Por todos lados Hay pichis De todos los tamaños Desde pichoncitos Hasta pichis medianos Grandotes Y el pichoto Es el más grande De todos Está parado En la piedra más alta Adelante de ustedes Y los está mirando fijamente Mirá Te das vuelta Para ver hacia atrás Y ves que el camino Que ustedes vinieron Se los cortaron En los pichis Hay como varios pichis Parados En fila En el horno Sí, pero es acá Es acá Sí, claro Pero no tenemos No tenemos una manera de salir No O prendemos fuego todo Es como muy poco ninja Prender fuego Todo, digo Es man Estás rodeado Por una especie De Horda De pájaros Que quieren carne humana Bueno ¿Vos querés prender fuego todo O querés atacar al pichoto? Pichoto Hay que atacar al pichoto Hay que atacar al pichoto Ok Vamos a atacar al pichoto La situación lo pide Queremos atacar al pichoto Bueno Ok Está bien Está muy bien ¿Cuánto? ¿Qué le tenía que sumar? Perdón Speed Es Es 15 Bueno Uli 10 15 Dale Los dos que salen pichoto Dale Sale pichoto Miedo Miedo al pichoto Igual le vamos a ver O sea Primero tenemos que ganarle Después Tirarle tos Porque vos lo sabés Y lo atrapa Claro Bueno Va primero Rippy Ok Yo voy a sacar A mi pichy Sí Y Me la voy a arriesgar Con un ataque a distancia Para no empezar a comerla Mucho Muy rápido Así que voy con un wing attack Y para mi wing attack Tengo un Bueno Vos sacás al pichy de la pokebola Sí El pichy vuela El pichy vuela Hacia el pichoto Y el pichoto lo mira como indignado Como Traitor Y el pichy va tipo Y el pichoto Así como si le diera un beach slap Con la Con el ala Sin pararse O sea El pichoto sigue parado En la piedra Y luego le hace como Pau Y lo corre Bien Juan Yo Voy a atacar con flamethrower Voy a tirar special attack Así que 18 Bien Cada special attack tenés 6 De special attack Sí Claro Muy bien Mucha suerte Mucha suerte Flamethrower Bien Después de que el pichoto hace eso Sí De repente No llega a ver que viene una bola de fuego Directo hacia el que acaba de escupir Foforito Y le pega justo en el pecho Y lo hace como tambalear Y medio caerse de la piedra Bien Foforito Bien Porque empieza a aletear y a volar Ok Está enojado Está enojado Vamos Uli Uli Con todo Uli Uli No Uli Se ha prendido fuego Uli Va al pichoto Fuego y agua 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 Va al pichoto Va al pichoto Va al pichoto El pichoto se eleva en el aire Sí Se acerca hacia ustedes Y empieza a pegar como unos aleteos muy fuertes Que levantan mucho viento Ok Le empieza a levantar muchísimo viento Y vuela polvo para todos lados Y se les meten los ojos a sus pokémones Claro Desde acá Hasta que le vuelva a tocar el pichoto Todos ustedes tienen desventaja en sus ataques Ok ¿Cuánto desventaja? Desventaja es que tienen que tirar tres dados Sí Y quedarse con los dos peores Ok A vos que tenés la app Te cagué la vida No Lo puedo sumar muy fácilmente Es que no hay que sumarle Es que voy a los dos ¿Sí? Pero poni mal tres El turno A ver Tengo a Robocop encima Y le tiro un watergun Hacé lo que puedas Robocop Yo confío en vos Y tira uno más Tira uno más No, un solo dado Tiró dos unos Quiero que la gente lo sepa De dos unos Le sumo Cinco Sí, igual ya está Claramente no Ese golpe no iba a suceder Tirás el watergun Pero Pobre Robocop Tiene los ojos totalmente irritados Escupe el watergun Para cualquier lado Y te pega a vos A vos mismo Y te mojas todo Barro Y encima ahora es la primera vez Que te pega el watergun O sea que vos sentís El watergun Del Bulbasaur Y te das cuenta Que no tiene la textura Como agua Es un poco más espeso Dale Muli 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 Vimos un video sobre eso ¿Te acordás? Cierto Para de malandar Ese video Me tocaría A mí Mi Pichi también Está afectado por esto Todo lo que Todos los Pokémon Es un turno Aunque lo cambies Igual Ok Yo Porque está todo lleno de polvo Claro Claro Bueno Tendremos que hablarnos más Tenemos que empezar a pensar Como en equipo Chicos Ok Pero Ir todos a atacar Sino que empezar a pensar Como en que podemos hacer A nivel A nivel Este campo de batalla Recuerda que tienen la helping hand También Helping hand que ayuda mucho A esas cosas Pero Creo que tendríamos que armar Una vez que no tengamos Disminuidas nuestras cosas Es verdad Nuestras habilidades Pero me gustan Yo tengo unos ideas Igual así ciego como estoy Le digo al Pichi Que se mande A un Pec Furioso Que se mande directamente Con todo el cuerpo Ya que no ve Que apunte con todo el cuerpo A esa forma grandota Que pueda llegar a ser el Pichotto Ok Y entonces Tiro El violeta Tira el no Ah es verdad Tengo que tirarlo El violeta No El que vos quieras El amarillo Tira el no Ok Son 11 No 6 Ahí tienes 6 más Sí, 11, 11 Bien digo Eh Que es El Pec Ataque físico Sí Bueno De vuelta El Pichi Va volando Hacia el Pichotto Y el Pichotto Lo ve venir Y de vuelta Otro Otro Bitchlap Se ve que el Pichotto Como que ya reconoce Los ataques De su propia gente Ok Bien Juan Juan 5 points Eh Wizard Helping Hand Ok Wizard Helping Hand Este Para tratar de tirar Una 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 skill pasiva En el campo de batalla Que nos beneficia a todos En realidad beneficia Ahora en este caso Va a beneficiar solamente A Ulip Es el próximo que toca Ah Es el próximo que toca Bueno Estoy jugando a tu jugada Ulip No Tengo que tirar los dados ¿No? Tengo que superar un 12 Sí Eh ¿Qué se tiraba de esto? Eh No es Atax ¿Qué es? ¿Es Special Training? No Es Special Training Creo A ver Dame un segundo Que lo tengo acá Y te digo Special Training Ok Ok 13 Me está tirando Y debería tirar un dado más Para algo que me queda negativo ¿No? Eh No Ahora tira la moneda Ah Seca Y le sumás Vos vas a tener Un más uno Uli En tu En tu ataque En tu próxima En tu próxima jugada Le toca el Pichotto El Pichotto Así como está Vuela A intentar pegarle a Fosforito Fira Fira Pichotto Fira Fosforito La mortal para atrás Fosforito 11 Eh Bueno No te pega Tranquilo Pero bueno O sea Baja Como en Vestida Muy muy rápido Y Justo Fosforito Es como que Llega a reaccionar Al último momento Entre medio De toda la nube De humo Ve que se acerca Una cosa gigante Que viene volando Hacia él Y a último segundo Se corre justo Tante Fosforito Pero medio como Esta vez no fue Fachero Esta vez fue Casi me muero De pura suerte Bueno yo Ya está Ya no corre el efecto Ahora ya no Y tenés un más uno Tengo un más uno Guardo a Robocop Y saco a mi Rattata Dale Digo Rattata Desahoro nunca Double Slap Le hago Dale Double Slap Tengo que tirar dos veces Bueno Si si Cuatro Nueve Diez Tienes un más uno Tienes un más uno Está bien Y otro más Y otro Nueve No y uno Diez Si está bien Los dados No te ayudaron No ayudaron Diez O sea que El Helping Hunt Pobre Bueno Rattata Intenta Atacar Al Pichotto Mientras Una bola de fuego De Juan Va volando También al mismo lugar Para medio distraer al Pichotto Pero Pichotto Se aguenta el truco Y esquiva la bola de fuego Y frena el ataque Era buena Era buena Te toca Riff Me toca a mi Que boños Me toca a mi Y después Le toca a Juan Juan Tenemos que hacer una jugada en conjunto El tema Podemos combinar un ataque Podemos intentar combinar un ataque No O sea Puedes usar El Helping Hunt Ok Listo Entiendo Que es El Helping Hunt es eso Es básicamente Cuando el ataque Lo vas a ayudar Ok Bueno Voy a usar el Helping Hunt Voy a usar el Helping Hunt Para Para Juan Tengo que tirar ¿Verdad? Recordamos Como ves el Helping Hunt Seis Ocho Tengo que Ocho Y El Special Training El Special Training Son Doce Doce en total Si Doce en total Bien Tira Ahora tienes que tirar La moneda ¿La tenés vos? Tengo acá Ah Tira Si sale cara Le das un más dos Si sale seca Le das un más uno Lobito de mar seca Es seca Un más uno Si si El Sol es más Es carmado Ok Me toca a mi Voy a atacar con un Ember Ok Special Attack 17 Más el uno De Rippy 18 Es la app Que está chiteada No Más uno Eh Con qué estabas vos Con Pichi Con Pichi Bueno Pichi Empieza a atacar Velozmente Al Pichotto Y el Pichotto Está concentrado Intentando frenar Los ataques Del Pichi Que no ve Cuando viene Una bola de fuego Y le pega El tipo Bastante violentamente Eh Quiero ver una cosa De tu ataque Porque vos tenés el Ember Y tenés el Flamethrower Esos es lo mismo En teoría De un Flamethrower Llaman Ember O Flamethrower Ah perfecto También porque Quería saber si eran dos ataques distintos O no Es el mismo Como dice Ember O Flamethrower Es el mismo ataque Eh Te desilexia nada más Que no podés decir por uno Si 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 Pensé que eran dos ataques distintos Eh No bueno Y y se empieza como a incendiar las plumas del Pichotto ¡Hoy comemos pollito! En ese momento el Pichotto empuja al Pichy que le está atacando y le va a hacer un ataque rápido a Juan ¿A mí o a Foforito? ¡A Foforito! ¡Se me unió re personal esto! Este ataque va con ventaja ¿Por qué va con ventaja el ataque de Pichotto? Porque es así ¡Ok! Me pregunto Porque funciona así el ataque El ataque especial de este bicho funciona así Bueno, vuela el Pichotto en ese momento y la verdad es que Foforito no estaba imaginándose en sus expectativas de que de repente se le iba a abalanzar este bicho gigante a toda velocidad y sobre todo que iba a ser tan rápido Esta vez no llega a esquivar las garras del Pichotto que le pegan como una especie de patada y lo sacan volando y lo hacen golpear contra una de las piedras del costado Como vuela bastantes metros en el aire Está hace dos puntos de daño Un montón, bien Juan, bien Foforito Ahora le toca a Bulli Bueno, vamos, vamos Que todavía se puede Le hago un double slap Bien, Uli, bien Esta vez no va a salir 6 6 y 5 11, no? 11, no? 11, no? 11, no? Hoy no es el día de Uli 9, nada El Rattata quiere acercarse a pegarle manotazos Yo te banco igual al Pichotto y medio que como que lo hace pero no, el Pichotto es como que no siente nada porque es esta rata que me está Yo voy con otro Herbican Vamos que tengo una estrategia ahora 8 8 12 Es una boss fight esto Están dando cuenta, no? Es una boss fight Tirá La moneda En la canción del boss fight Cara, cara Seca Ah! Seca Te sumas uno, Juan, dale Tengo un más uno Voy a hacer un double slap Que es un doble ataque Yo tengo Sí Más cinco de ataque normal Así que voy a tirar dos veces Y le sumo Es dos veces a cada Le vas a sumar un más uno a los dos dados Ok O sea, más seis Sí 12, una 12, 12 y 12 Eh... Sí No, Foforitos intenta levantar Vos le das la orden a un double slap Pero Foforitos como que se intenta levantar Del suelo donde está Y le tiemblan las patitas Y se vuelve a caer Eh... Más allá de que De que Foforitos sabía que contaba con el apoyo De Pichi Pero... Llegaron a hacer nada en conjunto Él intentó Pero no... No pudo, no le da el cuerpo Pobrecito Eh... le toca a Pichotto El Pichotto aprovecha Sí De que está... De que está herido El Foforito y lo va a atacar de vuelta ¡No! ¡Vamos, Fofo! No mire, Juan Eh... Fofor... Sí... Foforitos se quiere levantar, pobre Y cuando se está intentando levantar De repente No tiene suelo Abajo ¡No! ¡No, Foforitos! Está flotando en el aire Porque Pichotto lo levantó Lo levanta como tres metros del aire Y lo suelta ¡Ah! Y lo suelta, se habla Lo suelta violento Y Foforito cae Y se golpea contra el suelo Pobre Le hace dos puntos de daño más ¡No! Falleció Foforitos ¡No! Me pongo a llorar No, Juan No, Juan Desconsoladamente Mientras tiro la pokebola Para recoger a Foforito Lo miro, lo abrazo a la pokebola Y digo Hiciste todo lo que pudiste, Foforito Tranquilo Era muy peligroso pelear con este dos, Uli Estamos en los manos Dale, podemos Dale, te puedo Sigo confiando en este ratatata Vamos que vos podés Otra vez, doble slap ¿Vos tenés el ratatafachero o no? ¿Quién tenía el ratatafachero? Yo creo que no Arriba Sí Seis Seis Sí Once Tómate el tiempo para tirar estos dados Sí, sí, sí Por favor Tirale todo tu ki en estos dados Lo voy a tirar de este lado Hay que bajar este bicho Diez Bueno Intenta hacer el double slap Contra Contra el pichotto Pero de vuelta Esto para que tenés una idea Es una especie de pájaro de 3 metros de altura Y una rata al lado Que está haciendo como No, no lo siente el pichotto Es como que no No le puede encontrar el punta de él El ratatafachero Por más que lo intenta Pero no No puede Ok Yo voy a seguir con Pichi Es mi mejor chance Va a ganarse el respeto de su líder Voy con un wing attack Voy con un wing attack Vamos Piñola Son 13 Físico o Special No, Special Special Bueno Ahora Aprovechando toda esta situación Sí Vuela hacia arriba El pichi se posiciona como sobre la cabeza del pichotto Y le alete y le tira como viento en la cara Y le lastima Le lastima los ojos Al pichotto Vamos todavía Bien pichi Sí, sí, le lastima al pichotto Y el pichotto en ese momento Se empieza como a sacudir Muy violentamente Estás como súper enojado Y ustedes empiezan a ver como que ya Parece que están como bastante cansados Dale, Juan, esto se liquida ahora Le lastimé los ojos encima Vos tenés un segundo Sí En el que la luna se posiciona De una forma especial Sí Que durante Durante un segundo Te parece ver Que los ojos de todos los pichis que están parados alrededor tuyo Sí Brillan como un color extraño Como si fueras rojo Y después no Es un ataque de los hombres pichis Es como que te dio la sensación como que en un momento Estás muy raro Chicos Se le cambiaron ¿No lo vieron? Todos los pichis Los ojos rojos Todos los pichis Los ojos rojos No lo vi No lo vi Pero te creo No sé qué era Mirá 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 los pelos Te veo Tenemos que aprovechar que estaba fulminado, Juan Ok Saco mi pichi Este Y lo saco y le digo Pichi Pichi Hacelo por Fuforito Él sufrió por vos Y le digo Que haga Peck Gregory Peck Ok Excelente Dos Perfecto Sale volando el pichi Mientras el otro pichi Mientras el pichotto se sacude Sí En el aire Y el pichi es Juan Vuela Y le da como una especie de picotazo En el costado Abajo del ala Abajo del ala izquierda Y el pichotto si como que se empieza como a sacudir Se golpea Contra la pared La piedra de atrás Y cae Vamos Cae Cae al suelo Está Fainted No está Fainted Pero está fuera de combate Ok No No lo van a poder capturar Ok Pero Que no Pero le ganaron Ok Bien 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 O sea el pichotto se queda en el suelo como medio tirado los mira como toma aire y se vuelve como a parar y se acerca, pero esta vez vos, Rippy sentís que cambió algo sentís que no está violento, ni que no los quiere atacar chicos me parece me parece que estos Pokémon están como siendo controlados de alguna manera como los dinosaurios de ese juego Kaila Kandinosaur cuando los fajabas volvían a normalidad y se iban tranquilitos y se iban la suya estaban siendo manipulados yo le vi los ojos rojos yo te creo y ahora es que le ganamos y está bien el pichotto pichotto como que se acerca y te hace como un sonido como no sé como haría un pichotto pero no, esto fue más paloma un gran pichotto te hace un sonido como triste y como que busca tu compasión matalo puedo abrazar al pichotto te acercas extendes tus brazos y lo abrazas al pichotto el pichotto es más alto que vos es la cosa más linda aprovecho este momento y le saco una foto a ese momento y no solo lo subo en stories lo subo en el feed y pongo el amor existe y no conoce barreras de género ok muy bien yo mundo mi cara en el pecho del pichotto como si le estuviera haciendo un brrrr pero mientras saco ese feed una sola lágrima recorre mi mejilla derecha el pichotto te suelta si y ves en sus ojos y dice que me toca que me toca y notas que es como ese fulgor rojo de ira que ves que tienen los otros pichis todavía él no lo tiene no lo tiene y te mira mira a los otros pichis y te sigue haciendo brrrr y nos mira a los otros pichis nos está diciendo como que está todo mal con esto o sea en cualquier momento esto no la van a querer voltear o nos está haciendo alguna advertencia a estos bichos por acá miramos al pichotto en detalle a ver si tiene alguna marca o algo examinase al pichotto y salvo las heridas de batalla no parece que nadie le haya hecho nada no tiene un implante bionico ni nada más raro porque si hubiera tenido un implante bionico o sea los pichis que ustedes cantaron también los tendrían claro no lo tiene pero bueno el pichotto hace como le te señala le señala a ustedes como si una dirección con la cabeza y les hace ruido eso les hace como uu 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 les apunta hacia como una especie de esquina o algo así del lugar donde están ustedes vamos a ver vamos investiguemos que nos está marcando está diciendo algo claramente si no rápido antes de eso acerquémonos hacia ese lugar ok nos acercamos a ese lugar yo me fijo que hay inspeccionada te acercas y hay un nido ok es un nido hecho de restos de ramos grandes cosas así muy grandes hay huevos ahí adentro empezás como a revisar y de repente encontrás dentro del nido una especie como de control remoto opa si es una especie como de control remoto grande debe tener unos 20 centímetros bastante aparatoso y que tiene un par de botones de colores no dice que son los botones esto claramente abre la puerta de la caverna tiene que ser agarralo vos lo agarro y se lo doy a uno yo me acerco me acerco al pilloto me acerco un poco temeroso pero tratando de infundirle respeto y saber que yo también lo respeto a él le pongo la mano en el pecho y le digo estimado Pichotto sé que te dañamos sé que te hicimos te hicimos un mal pero de alguna manera también creo que en algo te ayudamos algo le está pasando a tu especie y nosotros nosotros te vamos a ayudar pero para eso necesitamos tu ayuda no pienso bajar de vuelta a la montaña tirame para abajo dale me subo al lomo me subo al lomo dale y me bajás maestro tirame un centro me di 3 metros no me podés llevar a los 3 el Pichotto te te escucha asiente con la cabeza y se inclina no puedo creer este momento más épico de la vida aprovecho aprovecho me salvo una selfie pero mi cara de la selfie es como de miedo y no poder creerlo al mismo tiempo y que diciendo esto funcionó no puedo creer que haya funcionado agarrate fuerte Juan agarrate fuerte el Pichotto aletea se eleva en el aire y de repente pueden ver los kilómetros y kilómetros de canto que se extienden hacia ustedes es como el momento de la historia sin fin arriba del palco me están abrazando me están abrazando yo tengo los ojos cerrados abracémonos fuerte y es un momento increíble para ustedes pero dura muy poco porque en realidad tenían que bajar ahí nomás y fueron unos 10 segundos que es como si para el Pichotto fue como un saltito fantástico y baja y los deja en la entrada de la caverna yo le acaricio un poco la cabeza al Pichotto y le digo gracias maestro la verdad estaba cansado me dolía la rodilla el Pichotto asiente con la cabeza hace y se va se le va a leer y se va eres libre Pichotto che que momento lindo que hemos vivido chicos probamos el control remoto si si inspecciono bien el control remoto a ver si entiendo algo de los botones a ver que dice ¿cuanto vamos? y vamos como una hora más media más media más o menos debemos de tener dos horas terminemos la hora cuando terminemos con esto y no no es que por eso quise una hora quita yo quiero saber cuanto nos queda de tiempo para saber si hay que cerrar terminemos acá es el momento donde terminamos de investigar esto cerremos porque podes seguir acá abajo van a pasar cosas por eso hay que cortar antes de que toque el botón sea el botón que sea no podes tocar el botón que se abra y yo te meto un cliffhanger ok vale marquita para Gio si investigo los botones ahora trato de leer el control tirá el atentos vamos a subir 7 7 y 6 13 revisás el control remoto y a pesar que tiene muchos botones ya viste controles remotos más o menos similares alguna vez y crees que está seguro cuál es el botón que abre esa puerta chicos yo creo que puedo abrir la puerta una parte de mí tiene miedo de que salga una bandada de pichis de adentro y nos coma entonces yo me correría de la puerta ok por las dudas vamos todos contra este costado y toco el botón cuando estén listos dale dale toca el botón tocas el botón y durante unos segundos no pasa nada pero de repente empiezas a escuchar como y muy lentamente la escotilla se empieza a levantar miedo y se va levantando con un sonrido de uno miedo y queda se acercan más o menos a ver y ven que como el camino que sigue baja en diagonal hacia adentro hacia lo profundo del monte ven unos metros adelante que ilumina la luz donde la habitación donde están ustedes pero a partir de 3-4 metros a la vez es oscuridad y les da la sensación de que lo que ustedes están buscando está ahí abajo pero sea lo que sea no es hoy el día en el que no van a ver me quedo marija quedará para otro día y si y que le vamos a hacer tengo un montón de dudas como que por ejemplo como curamos nuestros pokémones ahora pará tenemos pociones tienen pociones creo que tienen un revive cada uno una poción y un revive tengo si tengo una poción y un revive ok tengo a mi Caterpie muerto no lo voy a revivir vos tenés a tu fosforito desmayado los dos tienen desmayado vos tenés desmayado fosforito si y yo a Caterpie vos a Caterpie vos estás más jugado que el Caterpie y tengo un revive con la mitad de la energía ok voy a tener que usar el revive si o si tengo un revive con 3 yo yo creo que está el revive los devuelve con full energía si si el revive te lo revivio con toda la vida lo voy a guardar dejo mis pokémones no estuvimos muy flojos en buscar una tiendita en el lugar para ver si podíamos quiero decirles que podrían haberlo hecho si nos re apuramos nos apuramos pasos que buscamos un centro pokémon y no había y nos bajoníamos claro quiero decirles que podrían haber comprado estas cosas en el en el en el veterinario también claro vende cosas no hicimos lo básico que hacés de una cosa por haber comprado al doctor pokémon le pueden haber comprado pociones era el doctor shady si claro el doctor katsuragi le metemos unas berries y a la goma claro podemos llegar a encontrar algo ahí adentro bueno buenísimo chicos me encantó otro gran episodio de la gran bestia rol rápidamente antes de cerrar le quiero preguntar a cada uno de ustedes empezando por Juan luego por Uli particularmente sus breves impresiones de esta partida creo que esta se empieza a perfilar la narrativa que es más interesante ajá donde nos empezamos a meter en el oscuro mundo de pokémon si donde nos permite abrir el juego de maneras que no vimos nunca en ningún otro lado y esto es más interesante el androbor de pokémon claro porque más allá de que se pone oscuro es como estamos en un territorio totalmente inexplorado la primera partida era como los comienzos claro elegí tu pokémon eran todas cosas que ahora ya puede pasar de todo muy bien me gusta me gusta Uli hay misterios genuinos que realmente no sé qué va a pasar hay momentos cuando estábamos adentro de cuando fui a chusmearle la compu puede pasar cualquier cosa no pasó nada pero estaba ahí claro estaba el miedo latente o sea va a estar buenísimo esto y es verdad está empezando boss fight después de la primer boss fight empieza todo boss fight yo tengo que reconocer que por un momento flasheé que podían ser robots no está mal no lo descarte podrían haberlos lo flasheé pero amé el momento porque a mí me pasa creo que es lo más lindo de jugar rol por más que soy un inexperto yo abracé ese pichi yo en ese momento abracé ese pichi yo sentí su plumaje yo supe suavecito exacto y supe lo que fue hundir mi rostro en su pecho pero la pregunta para vos afro antes de irnos es quiero una breve evaluación de la evolución de este grupo de principiantes la hubo no, no la verdad que la verdad que no pero el no va va bien porque no sé si hubo evolución porque la verdad que están muy bien uno se sorprendería de que son principiantes la verdad que están muy metidos todos en el personaje con mucha acción no se pierden intentan hacer las cosas generalmente cuando hay gente que no está muy acostumbrada a jugar es como que le cuesta no saben qué hacer se sienten como abrumados por la cantidad de cosas que podés hacer lo bien de jugar rol es que es ilimitado porque podés hacer todo lo que dé tu imaginación pero hay gente en la que eso también lo abruma claro porque es como qué hago cuando puedo hacer todo entonces genial bueno muchísimas gracias nos vamos muy contentos espero que ustedes estén de la misma manera que nosotros estén realmente entretenidos con esto que es jugar nuestra aventura Pokémon y les tendremos que decir hasta la próxima hasta el próximo episodio este anime sale una vez por mes así que espero que la espera se les haga tan corta como espero que se nos haga a nosotros porque la verdad que había muchas ganas totalmente va a ser larga va a ser larga como lo fue la batalla contra ese pichotto pero se vienen muchas batallas más así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos como siempre gracias a todos los grupos de Facebook gracias a toda la gente que nos escucha de España de Perú de Bolivia de Paraguay de México de todos lados de toda la Argentina de toda la nación de Nintender yo soy Rippy me despido una vez más y nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de El Cerebro de la Bestia